Alguien tiene que step up every time, que alguien no esté y eso es lo que estoy haciendo. Cinco victorias al hilo, ¿qué podemos esperar esta noche? Lo mismo, hemos jugado duro, hemos ido mejorando juego a juego. Y yo creo que ahora en la temporada seguir mejorando día a día juego, encontrarnos más en la cancha y nada, dar el esfuerzo para poder sacar el partido. Estamos a faltar el angelito Puenga, de nosotros, ¿entiendes? Angelito, saludo. Pues nada, falta de él, falta posiblemente otro, pero como quiera, estamos comprando con lo que tenemos. Y este equipo de campeonato, sabemos lo que tenemos que hacer, cada uno va a hacer su rol. Y brincar en el posición lo necesitamos, so everybody's ready. Y por último, ¿por qué está en la liga más dura? Pues somos más físicos y los más que roncan en esta liga, ¿qué más podemos decir? Sumérgete en la ola de sabor de chilis. Deleítate con una exquisita variedad de mariscos y pescados. Saborea tus clásicos favoritos o disfruta de las nuevas delicias del mar. Visítanos o ordena para llevar en chilispr.com y sumérgete en la ola de sabor de chilis. Exprésate con un smartphone 5G gratis. Con el mejor plan con todo invitado al mejor precio. Cambiarte hoy a Claro, la red más poderosa. Mis hijos me ven como un gigante. Un verdadero gigante. ¿Y quién soy yo para decirles lo contrario? Si saltan para alcanzar mis huellas, juegan a tumbarme y levantan sus ojos para poder mirarme. Me he esforzado mucho para ganarme ese título. Y esa es la gran recompensa de la fuerza del trabajo. Ram. Llegó a Subway el nuevo Sobao Pack por $7.29. Dos nuevas recetas con el rico pan sobao de los cidrines. Disfruta un sop de 6 pulgadas, más un side, más una bebida. Sobao Pack por tiempo limitado. Solo en Subway. ¡Bompeate con un iPhone 14 regalado al cambiarte a Claro! Con el mejor plan con Internet ilimitado sin reducción de velocidad. Cambiate hoy a Claro, la red más poderosa. Berrios presenta un nuevo concepto de megatiendas. Con galerías renovadas de enceres y electrónica. Tienes que verlas. Vive la mejor experiencia de compra de todo para tu hogar en el Caribe. Muebles, matres, enceres, electrónica y mucho más. Marcas como Samsung, Whirlpool, LG, Maytag, KitchenAid, Midea, Amana y más esperan por ti en nuestras nuevas y únicas galerías. Para que vivas una experiencia de compra muy superior. Atotejas Bayamón, Caguas Metro, Coupé y Atorrey. Ven a las megatiendas de Berrios y compara por ti mismo. Porque nadie te da más. Sumérgete en la ola de sabor de chilis. Deleítate con una exquisita variedad de mariscos y pescados. Saborea tus clásicos favoritos o disfruta de las nuevas delicias del mar. Visítanos o ordena para llevar en chilispr.com y sumérgete en la ola de sabor de chilis. Pompeate con un iPhone 14 regalado al cambiarte a Claro. Con el mejor plan con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Cambia de hoy a Claro, la red más poderosa. Marzo 2022. Para este verano serán los marbetes electrónicos. Marzo 2023. Y este verano tendremos el marbete electrónico. ¿En dónde está el marbete electrónico? Además, un conductor terminó con la vida de seis personas mientras cruzaban la carretera. Desde entonces, se ha pedido un puente peatonal. Diez años después, inicia su construcción. ¿Por qué? ¿Cuándo van a terminar el puente? Rayos X. Esta noche a las 10 por Telemundo. Llegó a Subway el nuevo Sobao Pack por $7.29. Dos nuevas recetas con el rico pan sobao de los sidrines. Disfruta un sob de 6 pulgadas, más un side, más una bebida. Sobao Pack por tiempo limitado, solo en Subway. Bueno, yo me encuentro en territorio vaquero, en la estación del tren donde todo es alusivo a los actuales campeones vaqueros de Bayamón, que ya suman 16 campeonatos en el BCN. Los máximos ganadores de este torneo en la historia del baloncesto en Puerto Rico. Hoy reciben la visita de los cangrejeros de Santurce, donde va a ser un partido sumamente emocionante, donde ambos quintetos tienen muchos puntos en las manos. Y vamos a ver cómo se emplean estas dos grandes franquicias, donde tienen una historia increíble. Como dato curioso, hoy Nathan Pini es el actual dirigente de los cangrejeros de Santurce y visita el rancho vaquero por primera vez luego de ganar un campeonato precisamente con los vaqueros de Bayamón. Familia, esto es el BCN, la liga más dura del Caribe. Y el juego comienza ahora. ¡Gracias! 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 Let's go. Vamos por encima, leche para el pique, somos los duros, somos el pique. La liga más dura, el Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura, el Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura, el Caribe, el BCN. Amigos y amigas fanáticos y fanáticas del deporte, sean bienvenidos a otro partido más del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Hoy en directo desde el Rancho Vaquero, el Coliseo Rubén Rodríguez, hogar de los Vaqueros de Bayamón. Los líderes en la sección A del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, quienes están recibiendo a los cangrejeros de Santurce. Más temprano ahí veíamos al equipo de los vaqueros practicando. Buscan ampliar esa diferencia en la primera posición, Brandon Davis, que hoy va a tomar protagonismo por el equipo de los vaqueros de Bayamón. Vemos el calentamiento del equipo de los cangrejeros. Isaías Palermo, junto a Matos, que es parte del cuerpo técnico, preparadora física, junto a Fabiana Maya. Ahí vemos a Caratini. Hoy en uniforme cangrejero, anteriormente por muchos años lució los colores del equipo de los vaqueros de Bayamón. El Moncho Clemente, el veterano, los años pasan y no pasan por la humanidad del Moncho Clemente. Así que ya nos vamos preparando para este choque, choque importante. Me acompaña el gran Juancho, también está el gato Juancho Colón, Ramón Gato Gómez. Juancho, ¿cómo te encuentras? Estamos bien, estamos bien. Yo creo que estamos mejor que Bayamón en estos momentos. Después de las noticias que salieron, que yo sé que las vas a tocar, yo creo que estamos mejor que Javier Mojica en este caso. Gato, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien. De pláceme, sumamente contento que estamos en una transmisión más de punto 2. Y es un juegazo, lo que va a ser un juegazo, porque ante la baja de Javier Mojica, que no va a haber acción hoy por los vaqueros de Bayamón, pues hace un encuentro bien complicado, bien luchado, y que ambos equipos meten el balón. Así que vamos a ver cómo ambos ajustan en defensa, porque a mi entender, esa va a ser la clave del desafío de hoy, la defensa. Se le presenta una oportunidad dorada para el equipo de los cangrejeros de Santurce, mejorar su marca, dado la baja de Javier Mojica. Es bien difícil ganarle el rancho vaquero, sin embargo, Mojica es una de las piezas importantes, y hoy no estará en el infierno vaquero, Juancho. Mira, aquí lo vemos, vemos un equipo de Bayamón que el año pasado tuvo su figura, le falta Tuliro, le falta Ángel Rodríguez, y hemos visto esa diferencia en el lado ofensivo este año, no han anotado mucho comparado con el año pasado, solo son 6 juegos. Pero defensivamente, la identidad de Nelson Colón se ha visto durante la temporada, este comienzo es el equipo que menos puntos está permitiendo en la liga, el equipo que más sólido defensivamente se ha visto, pero sí, la baja de Javier Mojica es sumamente grande, tanto en el lado ofensivo como en el lado defensivo. Imagínate si es tan grande esa baja, que el que más promedia de puntos, los vaqueros de Bayamón es Javier Mojica con 16, eso añádele que también se emplea en defensa, como dice Juancho, es un two-way player de luz en esta liga. Está muy cerca de alcanzar los 6.000 puntos, y el equipo de Bayamón, Gato, luego de la primera derrota, 5 victorias de manera consecutiva, y son los líderes en su división, el equipo de Santurce ubica la segunda posición, y el resto de los equipos jugando por debajo de los 500. Es que es bien complicado, esa sesión está bien reñida, aceptando los vaqueros de Bayamón, que arrancaron bien sólidos después de esa primera derrota. Todos los demás están bien parejos, Santurce con 2 y 2, Fajardo con 2 y 3, Carolina con 2 y 3, y Humacao que ayer salió del invicto en cuanto a derrota se refiere, y le dan el palo a los meses de Guaynabo, así también hizo lo propio ayer el equipo de Manatí, obteniendo también la primera victoria frente a los Leones de Ponce, así que es una temporada bien interesante donde se tienen que jugar todos los desafíos y jugar los 40 minutos de juego. Cuancho, el momento del equipo de Quebradillas, luz imbatible, 6 partidos, 6 victorias, esa dupla de Wayside y Brandon Knight de otra galaxia. Cuando tú tienes dos jugadores que logran combinarse para alrededor de 50 puntos todas las noches, tú tienes oportunidades en esta liga de ganar, y no solamente eso, sino es el impacto que tienen tanto en los rebotes, como en el lado defensivo, lo que es Hasan Wayside, Brandon Knight, te da un jugador que puede cerrar el partido, un equipo de Quebradillas que también no está completo, tienen a los dos refuerzos, pero falta Wheeler, o sea, vienen otras piezas que se van a estar involucrando en este equipo, y algo que dijiste de Bayamón, pierden cosas en el man, el primer juego de la temporada, un equipo de San Germán que está jugando muy bien también, lo vimos en la tabla, desde ahí en adelante solo le han metido 83 puntos o menos en los partidos, no han metido más. Bueno, para ser exactos, permiten 80, permiten 80.3 puntos por juego. Ah, un juego complicado ese primer juego de la temporada. Sí, claro, y eso te da la seguridad que este equipo de los vaqueros de Bayamón se emplean al máximo en defensa. Ahora bien, la interrogante de esta noche es por parte de los vaqueros en cuanto a la ausencia de Mojica, cómo va a rotar defensivamente, ahí se tiene que emplear al máximo Brandon Davis, el mismo Javi González, Danata, él va a tener que entonces tener minutos de juego, y esa rotación va a ser bien interesante contra un equipo de cangrejeros de Santurce que meten el balón. Y hoy se estrena como dirigente del equipo de los cangrejeros de Santurce, Nathan Peebe y Nelson Colón, su contrario por el equipo de los vaqueros. Peebe le dio mucha gloria al equipo de los vaqueros. Bueno, básicamente en Playoff. Ganó un campeonato, ganó un campeonato con Bayamón. Y en Playoff se vio muy bien, vimos, ¿verdad?, previo a estar hablando nosotros, vimos las entrevistas que le hicieron a los jugadores, ya el sistema ellos dicen que es más o menos lo mismo, que obviamente entra el pibio ahora en la experiencia del jugador en la liga, de entender la liga. Yo creo que esto va a ser un juego sumamente importante para Santurce, ya que son solamente cuatro juegos los que han tenido en la serie regular. Tiene jugadores que están encontrándose. Es Matías, está teniendo un comienzo muy bueno comparado, ¿verdad?, con lo que estábamos acostumbrados a ver de él anteriormente. Pues este es un equipo que está buscando esa identidad. No, y sería una victoria súper anímica para el equipo de Bayamón no tener a su capitán en cancha, derrotar al que al momento ha lucido como el segundo mejor equipo de la división, sería una victoria de carácter para el equipo de los vaqueros y una victoria contundente, enviando un mensaje claro. No está Mónica, no está en el Rodríguez, nosotros como quiera somos capaces de ganarle a los mejores. Es un poco complicado, tú miras hoy la intensidad con la que va a salir el equipo de Santurce va a ser difícil. Tenemos los tres oficiales, Yesetia, Astel Cole y Sonia Maldonado, serán los encargados de mantener el orden, la disciplina aquí en el rancho vaquero. Y están sonando las trompetas, están presentando a los vaqueros. Estas trompetas, los traemos recuerdos de películas. Y ahora su hermano, Alexis Biel, estamos hablando de Sugar Díaz, están poniendo la canción que coloquen cada vez que él hace esa entrada a relevar los partidos. Alexis Biel está tirando formidable. El matador es la canción que le están poniendo al Chugarcito. Nosotros decimos Chugarcito porque es el hermano. Yo le recomiendo a los fanáticos de los fantasy que cojan a Alexis Biel y yo lo cogí en los tabarros. Oye, para entonces, mira cómo son las cosas del deporte. No tuvo dos buenas salidas en el Clásico Mundial, pero entonces se presenta a los campos de entrenamiento de Cincinnati. Luce su amuente bien. Y en la salida que tuvo para cerrar luego, lució inmenso, impresionante. Así es el deporte. Definitivo. Vamos para el partido. Vaqueros de Bayamón ante Cangrejeros de Santurce. Choque importante para ambos, particularmente para el equipo de Santurce. El equipo de los Cangrejeros de Santurce llevan bastante tiempo sin ver acciones. Teben de ir haciendo su quinto partido de la campaña. Ellos juegan para dos victorias, dos derrotas. La figura de los importados, tu Holloway y Derek Pardón. Pardón me parece que ha sido de los jugadores que tal vez no ha convencido, no ha lucido como se esperaba. Sin embargo, tu Holloway ya ha encajado. Ya es el tu Holloway que vimos con quebradillas. Pero con todo y eso tú tienes a Pardo que está permeando 14.5 puntos por juego. 8 puntos de rebote. Es el hombre que hace también el trabajo sucio. Haciendo las cortinas. Dejan liberando a los tiradores, a los plomers, al mismo Holloway. Que ese juego pueda fluir como ellos quieren. Y vemos a Holloway por mediando 20.3. Es de los cañones grandes, junto con Matías de los Cangrejeros. Así que ya arranca el partido. La primera posesión la tiene Bayamón. Wilson a larga distancia. No pudo. Rebote. Van al suelo. El balón sale. La posesión le pertenece a Santurce. Así que al ataque vendrá el equipo de los Cangrejeros. Que se presenta con tu Holloway. Alfonso Plomer. Ángel Matías. José Itián. Y Derek Pardo. Son los cinco que presenta el dirigente. Pibi. Atacó Matías. No pudo. Matías captura su propio rebote ofensivo. Y jugando el básquetbol que le gusta a Matías. Básquetbol estilo 3x3. Y hablaste ahorita un poquito de Pardo. Yo creo que es un chamaco todavía. Es joven. Está acostumbrándose a lo que es la liga. Pero ese en college. El último año. Básicamente fue un doble doble. En el norwestern. Buenche. ¿Cómo se presenta el equipo vaquero? Tenemos a Javi González. Mr. Consistency. Tenemos a Jowen Villegas. Benito Santiago Jr. Jamal Wilson. Y Jacob Wiley. Al ataque precisamente. Los vaqueros. Wiley. Suelta incomodísimo. Bonito. El canazo de Jacob Wiley. Los primeros puntos en la noche. Son de Bayamón. Cuando vemos a Javi González. Con la asistencia. Comete un tenover cada cuatro asistencias. Gente. Eso es sumamente ridículo. No comete tenover. Y hace muchas asistencias por juego. Estamos viendo ahí a Matías. ¿Cómo tú dijiste? En el jueguito que le gusta a él. El 3x3. Mira, Juancho. Y añadiendo, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Es bien impresionante la manera. Y el temple con el que juega Javi González. Es el líder ahora mismo en asistencia del torneo. Y comete solamente 1.8 tenover por juego. Eso es impresionante. Es un seguro de vida sin lugar a dudas para el equipo de los vaqueros. Y recibe la falta personal de Derek Pardo. Pues la gestión del ataque me parece. Lo van a sacarle del área de fondo. Ahí vemos el canasto de Ángel Matías. Al saque, Tujoloway. Encuentra a Derek Pardo. Defendido por Jacob Wiley. Tujoloway. El pase roba el balón. Llamas a Wilson a correr el equipo. Pero vaqueros muy fácil. Y sin el toqueo de Jacob Wiley. Y ahí el primer robo de balón por parte de los vaqueros de Bayamón. Que hasta el momento de la temporada. Se llevan 8.5 bolas por juego. Juancho, ¿qué le añade Jacob Wiley a esta escuadra de los vaqueros? El poder correr. Rebote ofensivo. Rebote defensivo. El poder hacer gestiones ofensivas rápido. Lo vimos ahí. Corte de balón. Fue el primero en llegar al canasto de su equipo. Le da esa dimensión. Y no solo eso. Ahora no está Javi Mojica. Tú vas a pedirle más en el lado ofensivo. A él. Específicamente en el área de la pintura. Al ataque va Yamón con Yamal Wilson. Suelta a media distancia. No pudo rebote para Matías. A correr los cangrejeros. Matías de costa a costa. Ataca. Bonito. Bonito el canasto de Ángel Matías. Por el contrario. Pues también ese es un tipo de jugador. Ángel Matías. Que le gusta mucho ese coast to coast. Una vez coge el rebote. Y arranca con velocidad. Es bien difícil de tenerlo. Porque tiene buena corpulencia. Benito a larga distancia. No pudo rebote para Guitian. Al ataque vienen los cangrejeros. Tu Holloway. Pase con Pardon. Pardon ataca. Muy fácil. Easy. Y el canasto de Pardon. Excelente. La asistencia de Tu Holloway. Visión de cancha. Espectacular, Gato. Esa es la especialidad de la casa. True Holloway. Acelerando el juego. Tras que tiene puntos en las manos. Él sabe identificar sus jugadores en trailer. Balonzález la posesión. Aún le pertenece al equipo vaquero. Juancho la responsabilidad que tendrá que asumir hoy la figura de Joven Villegas. Ahí podemos disfrutar de la asistencia de Holloway a Pardon. Tremenda esa conexión. Burló a la defensa y le anotó. Yo me preguntaba sobre Villegas. Cuando hablas de Joven yo creo que es un poquito injusto decir que tiene mucha presión hoy. Sí está ocupando la posición de Javi Mojica. Pero yo creo que la presión cae más en lo que es Wiley, en lo que es Benito, en lo que es Javi González. De poder organizar esta ofensiva no tienes a tu capitán, no tienes a Angelito tampoco. Pero tienes que organizar, tienes que verte fluido en el lado ofensivo y conseguir canastos fáciles que este equipo tiene la capacidad. Y ya Villegas añade dos a la causa del equipo de los vaqueros. Se iguala el marcador en este primer periodo. Al ataque Santurce con Matías. Juega con Pardo. Nuevamente Matías. Lo dobla. Se complica, saca con Pardo. Y bien, se tiene que apresurar. Matías la finta. Corrió con el balón. No estaba pisando la línea prohibida. La línea de la OSAI. El balón le pertenece a Bayamón. Y eso lo provoca, obviamente, la defensa de los vaqueros de Bayamón. Así que todo el crédito. Cómo rotan defensivamente. Ahí le cayeron dos arriba. Y dentro de los pases, la secuencia que hizo los cangrejeros, pues ellos estuvieron ahí. Y algo que mencionaste ahorita fueron los steals que tienen por luego. Los robos de balón. Eso viene porque giran muy bien. Rotan muy bien en el lado defensivo. Lo hemos visto. Doblan rápido, pero logran recuperar rápido también a las esquinas. Esa es la grandeza de este equipo de Bayamón en el lado defensivo. Es la forma que ellos tienen de rotar en las acciones defensivas. Wilson a larga distancia. Punta fuego. Añade tres. A la causa de los vaqueros. Bayamón se va al frente. Nueva seis. Plomer. Juega con Pardo. Pase con Holloway. De bien lejos. No pudo. Rebote para Wilson. La tiró de bien lejos, Gato. De bien lejos. Al ataque y Bayamón. Javi con todo el espacio. Prefiere atacar. Saca con Wiley. Quítate del medio, chamaco. El donqueo de Jason Wiley. Identificando muy bien. Jugando el juego alegre. Pausado. No hay que tirar apresurado. Y eso, pues, obviamente, te saca de circulación defensivamente hablando. La capacidad atlética de Jacob Wiley es impresionante. Wilson con el balón. Juega con Jacob. A media distancia. No pudo. Rebote para Guitián. Y Santur se puede vivir toda la noche con ese tiro por parte de Jacob Wiley. ¿Tú le darías el tiro, Gato, Wiley? Pues, fíjate, sí. Yo negocio ese tiro con él. Robo de balón. A correrlo, Paquero. Buena la defensa de Holloway. Envió el balón fuera del rectángulo de juego. Ya se han jugado. Cinco minutos y veintiocho segundos. Once, Bayamón. Seis, Santur. Un beso que no se olvide, se olvide. No, no, no. El PSN se apodera y punto dos te hace testigo de la gran batalla entre piratas de quebradillas versus capitanes de Arecibo. en el Baloncesto Superior Nacional, mañana a las 8 por Punto 2. Investigamos aligado esquema de fraude relacionado a casas vacías declaradas como estormos públicos. Rayos X, esta noche a las 10 por Telemundo. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Saca tu historia con Zacato, que hay 50 mil dólares en premios. Y participar es facilito. Graba tu historia y video y envíalo al inbox de Zacato en Facebook, Instagram o por WhatsApp. Y ya estás participando. Ciertas restricciones aplican. Saca tu historia con Zacato. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. Están listos. Vamos al Ganos. La suerte te está buscando como tú querías, la revancha no tocaría. Dilletazo. Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. Dilletazo. Yo soy lotería. La suerte te está buscando como tú querías, la revancha no tocaría. Dilletazo. Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. Dilletazo. Yo soy lotería, yo soy lotería. En la cooperativa de ahorro y crédito oriental, te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito, tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-8520-964. Cooperativa de ahorro y crédito oriental, la alternativa de todo un pueblo. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pisa, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Cu, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmart, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Filler, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chilis, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, U-Safe, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí. Bueno amigos, ya bien estamos de vuelta, Juancho, y en una pequeña sequía ofensiva el equipo de Santurce. Desde el minuto 6.55 no nota el equipo de Santurce, se la ha visto difícil, le vemos la falta a Toon Holloway. Así que irá a dos intentos, Toon Holloway creando su propia ofensiva, el importado. Gato, y hoy el equipo de Santurce necesita de un Toon Holloway a su máxima expresión. Sí, es su cañón grande, ¿verdad? Es el que crea para él y crea para los demás. Ya le sacó la segunda falta personal a Javi González, así que de cierta manera pues empieza entonces a hacer de la suya y hacerle la vida de cuadritos a los vaqueros de Bayamón. Se la juega ahora con Brandon Davies, Nelson Colón, pero también viene a cancha Clint Durant, que le juega muy bien desde el principio de temporada a Santurce. Y Holloway añade la primera tirada libre, Marcos Pisa, los Pisa Lovern saben que con Marcos Pisa es que... Va a su segundo intento, Toon Holloway, fue campeón en el pasado con los piratas de Quebradilla. Una de las virtudes que tiene Toon Holloway es la de llegar el tiro libre. Hemos visto desde que ha jugado en esta liga Quebradilla y ahora en este equipo de Santurce siempre va a llegar el tiro libre, hay que mantenerlo alejado, ¿verdad? Lo que es la pintura y lo que son los pausas. Al ataque viene el equipo vaquero. Jamal Wilson juega con Romero, ataca, añade dos y recibe la falta personal. Gato, lo que hace Toon Holloway y J con Wiley sin la necesidad de tener el balón en sus manos. Es bien impresionante la capacidad que tiene. Obviamente Toon Holloway, un conocedor del baloncesto, ha jugado alrededor del mundo con muchos beneficios, ¿verdad? En su juego, por todo lo que trae, ¿sabes? Tiene un juego de piernas y un manejo de balón bien impresionante. Tiene buen físico, ¿sabes? Sabe terminar y la tiene del área de tres puntos. Es bien incómodo defender. Al ataque viene Santurce, ya tiene Toon Holloway, defendido por Brandon Davies. Sigue Toon, tu ataca, añade dos. A la causa de Santurce. Y se vio fácil ahí Toon Holloway, Juancho. Cómodo, si le das la pintura siempre va a atacar. Y si te percatas, mayormente es por el lado derecho. Al ataque Bayamón con Benito Santiago. Pasé con Cliff Durant, antes era vaquero, hoy es cangrejero. Cliff ataca, bonito. Bonito el canasto de Cliff Durant, literalmente. Llevó a la escuelita a la defensa de Bayamón. ¿Algo que probar esta noche? Sí. Davies. Saca con Romero a media distancia, no pudo rebote para Cliff Durant. Al ataque viene Santurce con Toon Holloway. Cortina de Pardón. Pase con Pardón, ataca, recibe la falta personal. Estamos viendo el equipo de Santurce más jugando un pick and roll. Lo que es Pardón, lo que es Toon Holloway. Si no, doblan a Toon Holloway rápido en el pick and roll. Lo hemos visto atacar a la pintura. En este caso, se quedan arriba, defendiéndonos en el perímetro y él termina haciendo el paso. Gato, mira eso. Cómodo. Le hizo la finta y va a hacer el pase. Se la come Brandon Davis y le añade dos. Cliff Durant y ahí cambia, está saliendo Alfonso Plomer. Consigue la primera tirada libre Derek Pardo. Nathan Peavy que se está estrenando como director técnico en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Rebote bien arriba de Yamal Wilson. Cuando yo pienso en Nathan Peavy me trae grandes recuerdos con la selección nacional de Puerto Rico. Ahí recibe la falta personal Wilson. Aquí estamos viendo el partido entre Fajardo y Carolina. 18 a 17, el equipo de Carolina. Un equipo que tiene altas expectativas también. Sí, sin lugar a dudas. Y entra acá ya Alexis Negrón. Está saliendo Joven Villegas recibiendo un merecido descanso. Pues te hablaba Juancho y Gato sobre la figura de Nathan Peavy. Me parece que Peavy, si la memoria no me es infiel, debutó en la escuadra nacional en el centro básquet del 2010. Porque él debutó junto a Renaldo Bachman. Puerto Rico cayó derrotado ante Dineito Vago en el primer partido. Pero luego Puerto Rico se ganó a todo el mundo. En el Caribe y Centroamérica se llevó ese centro básquet. Y ese equipo que tenía Puerto Rico estaba bien, pero que bien sólido. ¿Tú te acuerdas de ese equipo de Puerto Rico? Yo me acuerdo 2009 Bayamón. Con Cristian Dalmau. Llega Playoff él. Y en Playoff fue un monstruo. Literalmente. Tanto 2009 como 2011. Yo creo que ese equipo tenía a Dani Santiago. Tenía a Dalmau. Tenía a Carmelo Antron Lee. Ya a Javi también. Javi Mojica. No, un equipo dirigido por nada más y nada menos que Julio Toro. Y esas temporadas también tenían a Barbosa. ¿Se acuerdan de Barbosa? Que venía del banco de Barbosa. El fantasma Western también. El fantasma Western. Era un equipo bien dirigido. Y con Julio Toro, imagínense. Una de esas temporadas, y yo sé que los que son fanáticos de Bayamón van a saber quién fue este refuerzo. Bayamón trae un refuerzo que se llama Frank Stein. Que duró bien, pero que bien fue con la escuadra de los vaqueros de Bayamón. Atacó Clemente. Añade dos a la causa del equipo de Santurce. Él no sabe cómo, pero anotó. Lo que sí es que no se quitó. Se mantuvo ahí peleando la bola. Benito a larga distancia, punta a fuego. Gol triple de Benito Santiago. Benito castigando a larga distancia. Cliff Durán. Tú Holloway defendido por Alexis Negrón. Sigue tú. La va a hacer tú. Se tiene que apresurar. Le quedan dos segundos. Pase con Palermo. A larga distancia. Punta a fuego. Gol triple de Isaiah Palermo. Y eso sucede porque Alexis Negrón se metió bien al medio. Entonces descuidó en las esquinas a Palermo, que prácticamente tiró solo. Tiempo y espacio. Alexis la fincha. Prefiere atacar. Ataca Alexis. No, papá, no. Tienes que pedir permiso. Le dijo el cangrejo Palermo de costa a costa. Pasado. Rebote para Brandon Davis. ¿Qué te parece esa decisión de Palermo, Juancho? Una decisión un poquito ajorada. Especialmente en un fast break. Donde ahora mismo te están saliendo bien las cosas. Y tienes la oportunidad de empatar el juego. Y un tiro apresurado. Yo creo que tú esperas que lleguen tus armas letales ofensivas al lado de la cancha. Cuando tú veías que la defensa de Bayamón estaba completa en la pintura. Palermo a larga distancia. Nuevamente les repite la dosis. Apunta a fuego el triple de Palermo. Por así tú resuelves tu error. Al ataque viene el equipo vaquero. La tiene Wilson. Pase con Negrón. Nuevamente Wilson. A larga distancia. No pudo. Rebote para el cubanazo. Palermo recibe la falta personal. Y si no le hacen el dos o al cubanazo. Va a estar complicada, difícil la situación para Santurce. Eso sucede cuando tú te quedas mirando la bola. En vez de ponerle un cuerpo a tu contrincante. Y lo tienes de frente. Y nada más y nada menos es Imal Romero. O sea, si no le pones el cuerpo y no lo chocas. Te va a hacer pagar el precio todas las noches. Va a montar un party debajo del canasto. Y regresa a cancha Ángel Matías. Al saque Benito. Encuentra a Wilson. Le está poniendo Palermo en defensa. Wilson ataca. Muy fácil. Y si el canasto de Yamal Wilson. Allá de dos. A la causa de Bayamón. A una última jugada en este primer periodo. El equipo de Santurce y la va a hacer Clif Durán. Ante a Alexis Negrón. La base del Clif le dice a Karatini que se mueva. La base del Clif. Se tiene que apresurar. Le restan tres. A larga distancia. Punta a fuego. Gol triple. De Clif Durán para ponerle. Punto final al primer periodo. Santurce. Luego de diez minutos. Se va al frente. 23 a 21. Con ese señor triple. De nada más y nada menos. De Clif Durán. Nosotros vamos a pasar con la compañera Cristina y Nathan Peavy. Nathan Peavy. First time coaching in this league, but you know it very well, and you know the intensity which it is played, because you were a player here. What are the instructions in order to maintain this league that you have now? Well, it's all about discipline. They're a team that executes very well. They run their offensive systems with timing and rhythm. We've got to be disciplined in being able to handle all of our assignments that we want to execute against them. Thank you, Nathan. A good luck. Continuamos con más del BSN. La liga más dura. La liga más dura. ¡Vámonos! Bienvenidos a Isla Aventura. ¡Están listos! ¡Huepa! Bueno, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros múltiples es seguros múltiples. Hola, ¿cómo estás? Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Tú sabes lo que quieres, tú sabes que este aquí, Econo, donde mejor se compra. Eres como yo, y como Filler, que sabe a lo de aquí. Me encuentro aquí en Hyundai de Isabela, los campeones de todos los días en Puerto Rico. ¡Ay, aquí es que pica el peje! ¡Ay, aquí es que pica el peje! Vamos a hacer una encuesta, a ver si es preferible a la gente, carros eléctricos o carros de gasolina. ¿Qué más bien? ¿Están los eléctricos o de gasolina? ¿Te ubico por la zona eléctrica? ¿Y tú? ¿Te gusta el cajón eléctrico o de gasolina? ¡A mí me gusta la gasolina! ¡Y apunta por ahí el número de teléfono! ¡Siento ocho siete, cinco cinco uno, cinco mil! ¡Ay, Dios mío, los mejores, los campeones! Arby's, we have the meat. Móvil ya está en todo Puerto Rico y estamos listos para servirte con nuestras gasolinas. La tecnología Synergy de Móvil te ofrece más. Fíjate, la gasolina Premium Móvil Synergy Supreme Plus te brinda mejor millaje y además mejor desempeño para tu motor. Ahora puedes moverte mejor y más lejos a donde quieras. Elige mejor. Elige Móvil. Ya yo estoy preparado para el week-end. Cuando se trata de rentar autos, siempre confío en los mejores. Six Rent-A-Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six Rent-A-Car. ¡Viva la emoción! Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta acá en el Rancho Vaquero. Luego de 10 minutos disputados, los cangrejeros al frente, 23 a 21, con ese triple de grandes ligas de Clip Durán. La hizo uno contra uno y sobre la chicharra logró atinar el triple. Al ataque Santurce con el Moncho Clemente, ante Wiley, suelta a media distancia, no pudo rebote para Romero por las nubes. Juanjo Ismael Romero, un jugador sumamente dinámico, un jugador que le da una identidad distinta a este equipo de Bayamón cuando está en cancha. Wilson a larga distancia, no pudo rebote para el Moncho Clemente. Gato que leña de Clemente a este equipo de Santurce. Versatilidad, energía, es guapo, le gusta el choque y eso te cambia completamente. Vino del banco, con esa energía, te desarticula a los contrincantes. De hecho, los puntos del banco, él llegó y rápido se fue con dos puntos. De hecho, está en los puntos del banco, 14 a 3, favoreciendo a los cangrejeros de Santurce. Produciendo la profundidad del equipo cangrejero, se complica Davey, se lo alón sale la posesión, aún la mantiene Bayamón. Cuando tú miras el equipo de Bayamón en estos momentos, se está viendo un poquito desorganizado, Gato, en el lado ofensivo. Yo creo que eso no es lo que Nelson Colón quiere. No tiene a Javi González en cancha por problemas de foul. Hay que ver cómo a los próximos 3 o 4 minutos este equipo de Bayamón le va en el lado ofensivo. Esos no son los tiros que quiere el equipo de Bayamón. Wilson a media distancia, no pudo rebote para Romero. Romero ante todo el mundo, tampoco. Rebote para Palermo. Oye, y Palermo tomando protagonismo, ya lleva 8 puntos, Juancho. Y los canastos de 3 también. Él se ha visto muy bien y como dijo Gato, el banco ha sido los jugadores que han tenido impacto por parte de Santurce. Matías a larga distancia, punta a fuego. Gol triple, Díazel Matías. Y le está saliendo todo a Santurce, Gato. Y es que están encontrando, están teniendo paciencia a la hora de mover el balón y entonces eso lo que te lleva es a tiros de porcientos. Y como estamos viendo ahora mismo, se están empleando en defensa, que era como su talón de Aquiles y le está saliendo muy bien. Matías nuevamente, no pudo. Rebote para Bayamón. Y Santurce moviendo muy bien el balón. Bayamón está buscando los espacios, Matías le está poniendo en defensa, no le da nada de break a Jacob Wiley. Exquisito ese movimiento de balón. Ese matcheo es bien interesante, Matías contra Wiley, porque Matías, todos sabemos lo que ha hecho en el 3 para 3. Y vuelvo y repito, es otro jugador también, es como Clemente, le gusta ese choque, ese guapiar, tú sabes, no se aminaran frente a cualquier jugador y mucho menos si es refuerzo. Así que ese pareo es bien interesante. Al ataque Bayamón la tiene Javi González defendido bien de cerca por Karatini. Javi ataca, no pudo, rebote para el Moncho. Oportunidad para Santurce, Cliff le va a poner calma, paciencia, estructura, al ataque Santurcino. Sigue Cliff, el pase con Moncho, ataca, bonito, bonito, el canasto del Moncho Clemente, provoca que temprano en el segundo periodo, Nelson Colón, director técnico de los vaqueros, pida tiempo, Juancho está en su ritmo el equipo Santurcino. Le está yendo muy bien, y tú ves el tiempo de Nelson, como hablamos anteriormente, ofensivamente se estaban viendo desorganizados, y ahora mismo vemos el canasto de Ramón Clemente ahí, la versatilidad, Gato, que tú hablaste ahorita, pero el equipo de Bayamón se está viendo desorganizado ofensivamente, vimos cómo entró Javi González nuevamente, a pesar de estar en problemas de FAO, para tratar de darle organización en el lado ofensivo, no vimos un canasto fácil, van al otro lado, permite un canasto, Nelson pide timeout. Y dentro de todo, pues también el crédito a la defensa de Santurce, que lo único que le ha permitido a los vaqueros de Bayamón, es conformarse con el tiro de larga distancia, que no le ha beneficiado, entonces eso lo que hace es que ese rebote largo, puedan entonces los cangrejeros tener puntos fáciles en transición, comandado por la última jugada que vimos ahí de Clip Durán, que ha venido, como dicen en la música urbana, le ha venido uva, le ha venido uva a los cangrejeros de Santurce, porque tiene la paciencia, sabe jugar, y encuentra a sus compañeros con mucha facilidad, en esa ocasión, pues vimos entonces ese pick de Ramón Clemente, él atrayendo la defensa, y picándosela para un canasto sumamente fácil, y de esta manera también le da descanso a True Holloway. Ahí vemos a Javier Molina, apoderado de los vaqueros de Bayamón, y director técnico de la Escuadra Nacional de Puerto Rico de Béisbol, durante el Clásico, porque el dirigente en propiedad de la Selección Nacional de los otros torneos, no es Juan Alberto y Gorgonzález. Pancho, el equipo de Bayamón dice que ofensiva. Desde el primer periodo, desde el minuto, o el segundo 34, el equipo de Bayamón, una nota que fue el canasto de Jamal Wilson. Así que esa fluidez no se ha visto, y vuelvo y repito, el crédito a la defensa también, por parte de Santurce, están llegando, se están empleando, están rotando, y no está permitiendo, sobre todas las cosas, a segundos intentos a los vaqueros de Bayamón. Y está en Kencha ahora Ryan Pearson, al ataque Bayamón con Javi González, defendido bien de cerca por Víctor Caratini, cortina de Pearson, Benito la finta ante Palermo, Romero, Romero ataca, Romero anota, añade dos a la causa de Bayamón. Y cuando se le va Romero, es impresionante. Pero ahora se vio con más paciencia, esa secuencia ofensiva de Bayamón. Palermo, la finta, suelta, no pudo rebote para Caratini, suelta cortito, muy fácil, y si, el canasto de Víctor Caratini. Estos dos equipos son los peores equipos reboteando en el lado ofensivo, los rebotes ofensivos son los dos peores en la línea en este momento, el equipo de Bayamón no le está yendo bien en los rebotes de esta temporada. Hay Caratini se viste de pillo. Sí. Al ataque Bayamón, Benito a larga distancia, no pudo rebote para el equipo de Santurce, y no ha caído el triple para el equipo de Bayamón, Juancho. Y se han visto un poquito flojos esta temporada en el área de lo que es el triple, están tirando 33% como equipo, un jugador como Javi González que de 38, 42% que tiró la temporada pasada, está tirando 23%. Clase de canasto de Cliff Durán, el mini show del Cliff Durán, añade dos a la causa de Santurce, y recibe la falta personal, disfruten su casa, los movimientos, puso a bailar a Romero, y le anotó. Oye, Carlos Arroyo lo canta en su canción, cuidado que no te dejes peguen, porque si no te va a ir a las redes, prácticamente, eso fue lo que hizo, es impresionante, y tiene, Cliff Durán, un motivo real, ¿verdad? Y, pues, por lo que sucedió el año pasado, con los vaqueros de Bayamón, que no terminó su temporada, así que está jugando muy, pero que muy bien para Santurce. Y Cliff consigue la tirada libre, está con Michael Fresco, de verdad, celebrando 45 años. Así mismo se está viendo Cliff Durán este juego, fresco. Al ataque Bayamón, Jacob Wiley, le están dando espacio, ahí se estaban dando, y no era en consejo, hay una jugada pitada, una falta personal, me parece que va a ser la cara, Tini. El equipo de Santurce, ha intentado ocho triples, ha anotado tres, y el equipo de Bayamón, ha intentado siete, ha anotado dos. Y la falta de gato, se la pitaron al Moncho Clemente. Se la pitaron a Clemente, y es la segunda, así que, va el banco, regresa, el refuerzo, Der Esparto. Así que al saque Benito, también entra a cancha, Alfonso Plomer, buscando ofensiva al equipo de Santurce. La tiene Javi ante Plomer. Benito, a larga distancia, punta a fuego, gol triple, de Benito Santiago. Castigando a larga distancia, el Benito, al saque viene Santurce, su Holloway. Cliff Durán, nuevamente, a larga distancia, punta a fuego, gol triple, de Cliff Durán, que no lo toquen, que quema, que está en llama, lo está cogiendo persona, de Cliff Durán. Tiene once ya en la noche. Guau. Y lo que va es, catorce minutos y medio de juego, el pase con Wiley, muy fácil, y sin el canazo, de Jacob Wiley, y la ponen, muy fácil. Una gran asistencia de Javi González. Al ataque, Santurce, con Tu Holloway. Cortina de Pardón. Cliff, la pinta, pase con Tu. A larga distancia, no pudo, rebote para Jacob Wiley. Y Wiley inicia el ataque, por el equipo vaquero. De costa a costa, bonito. Bonito. Bonito el canazo, de Jacob Wiley. Y recibe, la falta personal. Yo creo que a Bayamón, le gusta a Wiley. Yo creo que es un jugador, que le da otra emoción. Hablamos ahorita, de cubanazo, lo que él trae, viniendo del banco, en el cuadro de regula, tiene a Jacob Wiley, que le gusta hablar, con la fanática. 38 Santurce, 30 Bayamón, hay tiempo. La fiebre del BCN se apodera, y punto dos, te hace testigo de la gran batalla, entre piratas de quebradillas, versus capitanes de adhesivo, en el baloncesto superior nacional. Mañana a las 8, por punto dos. Los balnearios recibirán la visita, de miles de personas, este fin de semana. ¿Cómo estarán las condiciones del mar? ¿Habrá algún plan de limpieza? Hasta aquí, llegan el Servicio Nacional de Meteorología, y organizaciones que protegen estas playas. Para la primera pregunta, a las 5 y media, por Telemón. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker, preparado, fresco, todos los días, con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. ¡Vamos al granos! ¡Vamos al granos! La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo toca. ¡Vivetazo! Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. ¡Vivetazo! Yo soy lotería, la suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo toca. ¡Vivetazo! Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. ¡Vivetazo! Yo soy lotería, yo soy lotería. Móvil ya está en todo Puerto Rico y listos para servirte con más y mejores beneficios para ti. Porque nuestra fórmula única y patentizada de la gasolina Premium Móvil Synergy Supreme Plus te brinda mejor millaje y además mejor desempeño para tu motor. Ahora puedes moverte mejor y más lejos a donde quieras. Elige mejor. Elige Móvil. Este año las emociones se vivirán por partida doble en exclusiva Juegos Centroamericanos y Panamericanos por Telemundo. Cuando hay un última hora, no dudamos en estar presente porque las noticias no paran y nosotros tampoco. Telenoticias. Amigos y amigas de vuelta y ese que está en pantalla se ha robado el espectáculo. Cliff Durant luciendo a mil maravillas, haciendo de todo un poco, pone a bailar a Reymundo y a todo el mundo. Atira los tiros a larga distancia, defiende, roba balones, pasa injusto lo que ha hecho al momento Cliff Durant, Juancho. Un jugador que yo te lo pregunté cuando entró. Le dije, juego de algo que tiene que demostrar, quiere demostrar algo. Yo sé que cada vez que mete un triple mira al banco allí donde está Javi Mojica, está Yadiel por allí, él sabe lo que está haciendo. Y en ocasión atacando precisamente por su lado izquierdo, que es su lado fuerte. Y en ese ganasito cuando ataca, tiene de frente a Yadiel, tiene de frente a Javi Mojica. Gato, si tú fueses Cliff Durant y cuando te dan el calendario de la temporada, yo estoy seguro de que tú tienes ese juego circulado. Y específicamente en Bayamón. Sí, claro, claro. Es especial para él por lo que sucedió, ¿verdad? El año pasado y obviamente es un jugador bien orgulloso. Y él va a jugar duro todas las noches. Eso es algo que lo caracteriza a él durante toda su carrera. De categorías menores, él es bien fogoso. Tú sabes, dentro de todo, él siempre va a querer demostrar que puede jugar en esta liga y estar estable. Al ataque Bayamón con Ryan Pearson buscando a Joven Villegas consiguen a Jacob Wilde. Benito a larga distancia y una falta pitada sobre la humanidad de Benito Santiago. Cliff le está diciendo al oficial Axel Cole que Benito tiró la pierna. Vamos a poder disfrutar de la repetición. Segunda, la persona que es el número 89. Y le pidan la falta a Cliff Durán. Así que irá a tres intentos Benito Santiago Jr. El equipo de Bayamón está perfecto de la línea de tiro libre. Cuatro de cuatro. Ahora Benito tendrá tres tiros libres. Que necesitan muchos puntos de Benito Santiago. Hasta el momento Javi González no tiene puntos. Solamente dos. Joven Villegas. Así que lo que es Wiley, Wilson, Benito Santiago tienen que anotar mucho para tener opciones reales de sacar victoria esta noche. Y que consigue el primero, el punto número 32 de Bayamón. Juancho, ¿quién tú prefieres? Este pareo, ¿a quién beneficia hoy? Cliff Durán ante Javi González. Yo creo que es diferente. Son dos jugadores totalmente distintos. Yo creo que lo que le pide Santurce a Cliff Durán no es lo que le pide en este caso Nelson Colón y Bayamón a un Javi González que lo que le están pidiendo es distribuir el balón, mantener la calma en el lado ofensivo. Cliff Durán es más un anotador. Javi González es más un pass first point guard, o sea, un pasador. Esa es su primera opción. Yo creo que esa es la diferencia que hay en este equipo de Bayamón versus el equipo de Santurce con respecto a Cliff Durán y a Javi González. El balón sale, la posesión aún le pertenece a Bayamón. Y que los vaqueros con la oportunidad de seguir cerrando la brecha. Santurce domina por cinco puntos, restando cuatro con diecisiete. al saque Javi. Pase con Wiley, la finta media distancia, muy fácil, muy fácil, el canasto de Jacob Wiley. Poco a poco se acercan a tres puntos. Los vaqueros de Bayamón si se meten en juego se ponen bien peligrosos. Plomer ante Benito, Plomer ataca, encuentra Pardón, quítate del medio, chamaco, el donqueo de Derek Pardón. Yo creo que esa es una parte del juego de Alfonso Plomer que el equipo de Santurce quiere ver que él mejore en cuestión de pasando el balón, eso le va a llevar a otra dimensión en el lado ofensivo, lo va a convertir en un jugador más versátil también, no solamente el triple, sino que puede pasar el balón también. Benito juega con Villegas, ataca, muy fácil, y si el canasto de Joe en Villegas, la asistencia de Benito Santiago. Y ahí todo el crédito también a Joe en Villegas que no se quedó quieto, no se conformó con estar abierto en el área de tres puntos, una vez que vio que Benito estaba atacando a su jugador, pues él también, entonces corta el sincanasto y se quedó completamente solo. Ahí Wiley comete la falta personal sobre Alfonso Plomer, no lo puede creer Jacob Wiley, ahí conversa con Yadier, también conversa con Javier Mojica, el ataque de Plomer, el pase con Pardo. La cortina sólida de Derek Pardo, Wiley cometió la falta personal, y regresa a cancha Matías, al ataque que viene Santurce, la tiene tu Holloway, tu ataque, no pudo rebote para Pardo, la pinta de izquierda, añade dos a la causa de Santurce. Nuevamente, el equipo de Bayamón permitiendo rebotes ofensivos, eso lo recalcamos ahorita, los dos equipos no son los mejores reboteros ofensivos de la liga, pero en este caso, Bayamón se está bien dispuesto en este lado. Pero eso pasa cuando entonces Trujolo White deja atrás a su defensor, tiene que venir la ayuda, y entonces en ese pareo pues llega tarde el reemplazo, y por eso entonces que Pardo pues domina bajo las tablas. Pase errático, tenover de Bayamón, el balón le pertenece a Santurce y regresa a cancha Yamil Wilson, que el año pasado lució los colores de los piratas de quebradilla. Al ataque viene el equipo de Santurce, ya se han jugado 20 minutos, partida entre Fajardo y Carolina, los gigantes dominan 42 a 32. Y Víctor Roth tendrá que demostrar algo ahí contra su antiguo equipo, en menos de 24 horas lo dejan libre, rápido lo coge Carolina y se están enfrentando esta noche. Oye, y es que he visto uno o dos mejores refuerzos del Palacito Superior Nacional de Puerto Rico, un refuerzo probado. Ahí Matías trató de sacar ventaja de su fortaleza y recibió la falta personal. Están conversando los oficiales y van por primera vez en el partido Juan Chigato. A la que no miente, a la que no tiene sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos habla claro a la revisión Hyundai de Isabela. Sigue los oficiales para estar evaluando la jugada. 42 al dulce, 37 el equipo de Bayamón. Ahí tenemos. Es una jugada sumamente importante porque sería la tercera falta de Javi González y lo vimos en el tiempo que estuvo en el banco, cómo se vio Bayamón en el lado ofensivo, no se vio bien, no es un riesgo que Nelson se quiere, ¿verdad? Ahí estamos viendo para mí fue bueno. Bueno, el oficial Axel Cole que estaba ahí apreció la falta, así que queda de parte de los oficiales determinar si en efecto fue falta de Javier Mujica, de Javi González. Al final un poquito ahí se llevó el brazo derecho que por eso perdió un poquito el control del balón, así que vamos a ver qué determinan los árbitros. Así que desde otro ángulo ahí recibe el balón Matías, bien defendido por Javi González. Ahí llegó el contacto, así que hay que esperar si los oficiales determinan que el contacto fue al balón o si fue a la humanidad de Ángel Matías. Juancho, ¿tú entiendes que se mantiene la llamada del oficial o tú entiendes que fue al balón? Una vez la vi fue balón, pero dije, fue balón, fue balón. Puedo ir para cualquiera de otros lados. Y ahí viene la decisión. no hay contacto, posesión para el equipo negro con 10 segundos en la línea de vaso puesto a la base. Ya no está en el balón. Así es, Juancho, la que no miente, la que no tiene sentimientos, la que siempre, pero que siempre nos habla claro, nos dijo que fue al balón. Así que, se salva el equipo de Bayamón porque hubiese sido la tercera falta de Javier González. Un challenge sumamente importante, buena ejecución, ¿verdad? por parte del equipo técnico de Bayamón que se percató y pide el challenge. Y sale de suerte doble porque había dejado atrás con todo y eso. Matías había dejado atrás a Javier González, viene la ayuda de Wiley, pero Wilson en esa rotación estaba tarde para entonces llegarle a Pardon, que estaba prácticamente solo debajo del canasto. Así que, y quedan 10 segundos del shot clock. Así que Gato está diciendo que esa falta le costó a Santurce un canasto. Le costó y ahora usted de nuevo. Robo de Balón Villegas para el suelo. ¡Pita! P del medio, chamaco. El donqueo de Jace con Wiley. Bayamón busca cerrar la brecha, ahora pierde por 3, 3 puntos. Y el director técnico, Nathan Peeby, tratando de neutralizar el buen momento que tiene el equipo de Bayamón pide tiempo bueno nuevamente empiezan el padre y el primer hombre que está en el otro lado para poner el balón y terminar con un don que o y como dije aquí la gente lo ama oye y ese país se pasa de parto a holloway fue tan y tan duro sólo lo cogía de yadir molina en sus mejores momentos sobre una recta pero durísimo durísimo así que en menos de 20 segundos tres cosas buenas para los vaqueros de bayamón y está ya bien ahí está ya bien comenzando con javier mojica yo sé que javier hubiese querido estar en cancha ahora ya la vena 3 baja y máximo que se está acercando a los seis mil puntos una cifra grande para el baloncesto puertorriqueño javier que es el segundo jugador activo con más puntos en el bc el líder entre los activos alejandro limbo carmona así que solamente le restan siete puntos a javier mojica para llegar a la cifra de los de los seis mil y de hecho está liderando en el torneo los robos formados por juego robos por juego entre él y javi gonzález están entre las primeras tres posiciones el robo de balón eso dice mucho de estos dos grandes jugadores específicamente de javier mojica que cada vez que pasan los años se ve mucho mejor es increíble la ética de trabajo de javier mojica en los dos lados de la cancha bien efectivo bien consciente de lo que hace está como el vino todo no es algo es algo impresionante es algo increíble hasta los otros días estuvo jugando por la selección nacional que sabe a un alto nivel es especial verlo en cancha y que entre sus ambiciones está hacerle el equipo para el campeonato mundial es bien que es bien interesante es bien interesante ver esa preselección nacional porque hay muchos jugadores que han dicho hey estoy disponible entre ellos alvarado ya ya dio las declaraciones de que está disponible así que vamos a esta posición de armador no la va a tener fácil el dirigente del son colón de coger a sus tres bueno si es que se van a llevar tres armadores a la taca viene santurce la tiene tu holloway defendido por joven villegas los errores nueve de bayamón apenas dos del equipo de santurce rayando en la perfección el equipo de santurce ploma le salió rey mundito del mundo a larga distancia punta fuego el triple de alfonso plomero y son casi tres triples por juego los que están anotando alfonso su debut en el bcn yo creo que es un jugador al cual santurce está apostando para el futuro y un jugador que tiene potencial wilson a media distancia no pudo al ataque de santurce con plomer atacar matías saca con clip que bien lejos apunta fue gol triple de clintura y por roboca que nelson colón pida tiempo santurce con un avance ha despegado ventaja de nueve puntos seis puntos al hilo en triple primero plomel ahora clintura bayamón pide tiempo juancho vuelvo y repito clintura tenía este juego marcado en el calendario y en la primera mitad no ha decepcionado y específicamente están tirando el canasto donde están javier molina javier mojica nelson colón él estaba preparado para este juego miró miró ahí hacia el izquierdo un poquito ya tú sabes el mensaje por eso por eso es que el bcn en la liga más dura del caribe aquí entonces el juego intenso como dijo benito y se ronca y se ronca esa es la palabra y se ronca eso es lo que hace especial aquí todo el mundo se perrea sus canastos hace sus cosas tú sabes le da un dinamismo bastante interesante a la liga oye y es que clip la tiene sí claro claro desde muy joven desde muy joven desde escuela superior escuela intermedia despuntaba como un súper talento clintura y este equipo de los cantereros de santurce oígame todavía le falta ya en clavel que tiene puntos en las manos y todavía le falta justin reyes en esa posición de él puede jugar desde la fácilmente desde la 2 a la 4 por su versatilidad por ser tan espigado buen defensor tiene puntos en las manos sabe jugar ya adquirió experiencia con la selección nacional está jugando en fuera tú sabes es un jugador bien especial y que también está en la preselección nacional definitivo y yo creo que a la larga de respaldo sabemos que ahora en la liga europea están participando que es bien complicado poder traerlo los refuerzos que tal vez santurce para tener otro impulso pero una alternativa traer un refuerzo de la posición 45 como el año pasado que tiene el check diálogo que ciertamente fue de gran ayuda y que fue candidato fuerte para el premio jugar más valioso al ataque viene el equipo de bayamón benito juega con javi gonzález son nueve puntos al hilo por parte de santurce 9 a 0 el ron llamar wilson ante matías suelta wilson no pudo magistrar la defensa del monstruo matías al ataque santurce y tú ahora hoy como tú un veterano le vamos en el calma paciencia al ataque santurcino dando instrucciones tú están buscando a plomer se tiene que apresurar le restan cinco en el reloj de ataque sigue tú quiere ponerla bailar a villegas ataca no pudo rebote de pardón tampoco otra vez no papá tienes que pedir permiso pero están determinando hay una jugada cantada una falta personal sobre la humanidad de derek pardo y no le gustó a ningún fanático vaquero específicamente los fanáticos de jacob white ahí la repetición el tapeo no pudo había muchas camisetas blancas pero pardón fue el que captura el rebote este otro ángulo y eso es lo que eso es lo que provoca holloway una vez se le va a su defensor tienen que ver las ayudas todo colapsa y todo colapsa entonces ahí es que viene pardón y ha pasado ya en tres cuatro ocasiones juancho para mí para mí yo tengo 29 años yo he visto bcn como en el principio de los 2000 el mejor de refuerzo en la posición uno que estaba en el bcn se llama tu holo desde el principio del 2000 para acá para mí ese es mi gusto hay otros que dirán kevin leach hay muchos candidatos marco will en la primera versión que vino con el equipo de quebradillas pero para mí el mejor tu holo yo creo que en los últimos años tuviste a david stockton también también hay que estar en la conversación añade dos joven villega 50 a 41 ahora es santurce quien pide tiempo para elaborar una última jugada en esta primera mitad gato bueno sumamente interesante lo que estamos viendo ya lo dijimos desde el principio la baja de javi mojica le pasa factura dentro de también la secuencia defensiva porque bayamón pues no se ha presentado en esta en estos primeros seis juegos de la temporada no ha perdido el balón con la frecuencia que nos tiene acostumbrado pero lo que lo saca a flote su defensa al no tener también esa pieza que contribuye a la rotación defensiva se le hace un poquito más complicado a los vaqueros de bayamón y como los canteros de santurce son de los equipos que más anotan que la temporada pues están haciendo pagar el precio juancho santurce va a tratar de irse el descanso dominando por doble dígito al momento está al frente 50 41 cuáles pudiesen ser las instrucciones del dirigente de itán pibes yo creo que le van a poner el balón en las manos a tu holo way y vamos a ver cortina para clinturán y alfonso plome la opción va a ser el hombre que se queda abierto si no tienes la opción también de tu holo way atacar el canto como hemos visto gato que la defensa colapsa y puede conseguir un tiro en la pintura o puede conseguirle un tiro al hombre grande en este caso aparto le repite la dosis clinturán le repite la dosis bueno si lo deja muy libre muy suelto como está jugando hasta el momento te va a hacer pagar el precio porque se presentó esta noche sumamente efectivo y si atrae dos defensores sabe pasar muy bien el balón y encontrar a sus compañeros así que vamos a ver cómo la diseña el dirigente de itán pibes que se está estrenando en el baloncesto superior nacional de puerto rico y ahora payamón buscando mayor defensa traían a daniel borne también trae a brandon davis 19 segundos para cerrar la primera mitad la última la tendrá santurce clinturán ante borne le está poniendo en defensa el equipo vaquero james va de la ofensiva santurce y ahí recibe la falta personal matías y en la cuarta colectiva de bayamón así que bayamón podía dar esa falta pero dentro de todo es una falta táctica sí pero también está bien lejos de del canasto no es amenaza estaba de espalda a la jugada y restaba bastante tiempo estaba bastante se comió el padre se llevó la defensa matía y matía le dice a pib y pide la revisión pide la revisión pib y le dice no está bien vamos a guardarla no 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 te preocupes eso es lo que está diciendo pib y así que la última la va a tener bayamón pero dentro de todo le salió la jugada lo que pasa es que iba demasiado acelerado colapsó y se encontraba plomer completamente solo en la esquina izquierda así que la última jugada de esta primera mitad la va a tener el equipo de bayamón y viene a cancha palermo nueve segundos y fracción para cerrar la mitad la tiene romero romero puede atacar romero de costa a costa no pudo pero recibe la falta personal aprovechando su velocidad el cubanazo romero cinco segundos y fracción y se lamenta romero porque llegó pero no pudo terminar hubiese sido un agua de tres puntos ahora vamos el tiro libre donde no le ha ido muy bien esta temporada y en su carrera tampoco ha sido el jugador más consistente de la línea de tiro libre pero hay algo raro cuando él va el tiro libre cuando está la presión es cuando anota el tiro libre increíble y ahora bayamón está atrás así que son dos tiradas libres de suma importancia para el equipo vaquero van secando el tabloncillo viene josé guitian ahora el equipo de santurce santuche tiene cinco segundos y fracción y que santurce tendrá la última posesión de la mitad se prepara el cubanazo ha recibido instrucciones de parte de joven villegas a dos tiradas libres el cubanazo romero añade el primero el punto 42 de bayamón cuando las millas cuentan tiende a surgir la figura del cubanazo que en los puntos del banco es el único que ha notado por parte de los banqueros de bayamón nervios de acero pero se quedó cortito rebote para cliff cuatro segundos la base el cliff cliff se complica cliff a larga distancia no pudo finaliza la primera mitad 50 santurce 42 el equipo de bayamón domina por ocho puntos la escuadra cangrejera nosotros vamos una pausa regresamos con más la liga más dura el caribe el bcn quien no se olvide la liga más dura el caribe el bcn quien no se olvide se olvide la liga más dura el caribe La fiebre del PSN se apodera y punto dos te hace testigo de la gran batalla entre piratas de quebradillas versus capitanes de adhesivo en el baloncesto superior nacional. Mañana a las ocho por punto dos. Alquilar un carro nunca ha sido tan fácil y sencillo. Aquí encuentras el carro perfecto para disfrutar con tus amistades. Llama ahora a YouSafe Car & Truck Rental. 787-253-4008. Te aplaudes cuando te rizas. Eres como yo y como filler que sabe algo de aquí. Sumérgete en la ola de sabor de chilis. Deleítate con una exquisita variedad de mariscos y pescados. Saborea tus clásicos favoritos o disfruta de las nuevas delicias del mar. Visítanos u ordena para llevar en chilispr.com y sumérgete en la ola de sabor de chilis. ¡Huepa! Bueno, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros múltiples. Es seguros múltiples. Hola, ¿cómo estás? Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. En la cooperativa de ahorro y crédito oriental, te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito, tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de ahorro y crédito oriental, la alternativa de todo un pueblo. Te pide la pepe. La pepe. La pepe se ve perfectamente preparada. Con peperón, pepimientos y pepedazos de cebolla. Una peperón y peposa. Todo esto en una masa fina con cuerpo. La pepe. Marcos Pizza. Los pizza lovers saben. En Móvil ya estamos listos para servirte en todo Puerto Rico. Ofreciéndote mejor millaje y mejor desempeño. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor. Elige Móvil. ¡Vamos, ráncanos! Arby's, we have the meat. Se pegaron en Mayagüez. En San Juan. Ya son muchos los que se han pegado con loto cash y muchos billones repartidos. Más sorteos y el premio en un solo pago. Puede ser tú el próximo millonario. Amigos y amigas, estamos de vuelta al medio tiempo. Compañía de turismo de Puerto Rico y su marca oficial, Voy Turisteando. ¿Quieren que tengan la aventura perfecta? Pues en voyturisteando.com. Usted va a recibir la información perfecta para poder usted hacer turismo aquí en la nación. Puerto Riquet y estamos en el medio tiempo. Ya se han jugado 20 minutos, 50 el equipo de Santurce, 42 el equipo de Bayamón. Santurce aprovechando la ausencia de Javier Mojica y Ángel Rodríguez. Con un clip durán a su máxima expresión, Santurce está en frente, Juancho. Así mismo es. Y la banca ha respondido por parte de Santurce. Empezaron un poco lento. Vimos a Palermo, vimos a Cliff Durán, que ha sido el jugador de la noche. Hasta el momento, todo el mundo sabe. Tiene algo que demostrar y eso vino en la primera mitad. Gato, el equipo de Bayamón por momentos parece que viene. Sin embargo, casi siempre hay un canasto grande del equipo de Santurce. La constante de Bayamón ha sido Jacob Wiley. Luego de eso, gran ausencia del banco, las reservas de los vaqueros de Bayamón. Y eso le está pasando factura. Si nos dan una pausa, regresamos con más de la liga más dura de todo el Caribe. ¡Gracias! 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 Por el otro lado, Juancho, tenemos que hablar del equipo de los vaqueros de Bayamón! ¡Gracias! La Andrea ha salido de la figura de Jacob Wiley. Casi una constante a lo largo de esta temporada 20.23. Esa es la palabra, energía. Hemos visto cada vez que anota un canasto, mira a la fanaticada, trata de emocionar a la fanaticada, trata de involucrar a la fanaticada. Él sabe que es un juego complicado hoy sin Javi y Mojica y necesitan toda la ayuda que puedan conseguir específicamente como local. Son 15 puntos que lleva en la primera mitad. lo hemos visto en transición, lo hemos visto en el lado defensivo, lo hemos visto cortando el canasto, hemos visto que se ha combinado muy bien con Javi González en varias jugadas. Ellos dependen de la energía de él en el cuadro regular y obviamente después del banco viene Ismael pero Jacob Wilde en este momento 15 puntos, solamente ha fallado un tiro. A pelar un rebote, una asistencia, tal vez pueden mejorar en esos reclones. Lo que pasa es que es bien difícil cuando la aportación de los rescatadores, los que vienen del banco, pues no están empleándose como quisiera Nelson Colón, entonces eso físicamente a la larga puede pasarle factura a todos estos jugadores del cuadro regular. Volvo y repito, hasta el momento, el único que ha anotado viniendo del banco por parte de los vaqueros de Bayamón, Ismael Romero, con 6 puntos, los demás están desaparecidos mientras que por parte del banco de los cangrejos de Santurce, 27. Juancho, ¿qué tú puedes sacar de esos numeritos colectivos que son traídos por Filler? Santurce sabe a lo de aquí. Santurce dominando los rebotes, 21 a 14, son un más 7 para el equipo de Santurce. Bayamón, 10 puntos de los Ternobles de Santurce, que han sido 6 versus Santurce, que solamente ha conseguido 2 puntos de los 3 Ternobles que ha tenido el equipo de Bayamón. Y ese 27 a 6, Gato, en los puntos provenientes del banco, está pesando la ausencia de Javier Mujica y de Ángel Rodríguez. Definitivamente, cuando tú tienes esa deficiencia de los jugadores que vienen en la segunda unidad, pues te crea un problema porque entonces entran en desgastes tus jugadores es regular, entonces se tienen que emplear al máximo Wiley, Wilson, Benito. Tienen que convertirse de Javi González, entonces también en amenaza ofensiva porque si no se le hace muy fácil a la defensa de los cangrejeros de Santurce. Y el banco tiene que comenzar a cooperar. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado, fresco, todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Gillette Labs con barra exfoliante elimina los residuos de suciedad que se interponen entre las navajas para una afeitada fácil en una sola pasada. Gillette, lo mejor para el hombre. Con PH Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gum y PH Uva. Versatilidad en una botella. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fíjase la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre como un equipo con todos y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Tú sabes lo que quieres Tú sabes que es de aquí Econo Donde es mejor el segundo Presco y variedad Alegría de verdad Y ese sabor que se encuentra aquí De Boric en Pati Donde es mejor el segundo Se pegaron en Mayagüez En San Juan Ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos millones repartidos Más sorteos Y el premio En un solo pago Puede ser tú El próximo millonario Alquilar un carro Nunca ha sido tan fácil y sencillo Aquí encuentras el vehículo de carga para tu mudanza Llama ahora a YouSafe Car AntroCrental 787-253-4008 Te aplauden cuando aterrizas Eres como yo Y como Filler Que sabe Algo de aquí ¿Qué pasa cuando llegan puertorriqueños a un lugar fuera de la isla? Don Kuh nos hacemos sentir Continuamos con la acción del baloncesto superior nacional En esta ocasión me acompaña el escolta Javier Mojica que hace falta esta noche en cancha para Bayamón Javier comienzo por preguntarte ¿Cómo te sientes? Me siento bien gracias a Dios Pues obviamente no estoy jugando por un golpe que recibí en el juego contra Fajardo nada grave nada salió ¿Verdad? roto un desgarre nada de eso solamente requiere descanso espero estar mañana en la práctica moviéndome a ver si estoy para el jueves ¿Dónde es la lesión? Estoy en la rodilla izquierda pero exacto no es nada grave como soy un viejo pues requiere un poco de descanso y con el favor le dio voy a estar con mi hermano el jueves Javier aprovecho para preguntarte ¿Cómo te sientes que estás a tan solo 7 puntos de lograr esa marca de 6.000 puntos? Pues es un logro ¿Verdad? bueno para mí para mi carrera algo que yo no sabía de eso hasta que me lo comentaron porque pues no soy de mirar muchas estadísticas y nada enfocado en en ganar estos juegos con mi equipo y ganar el título de este año Hablemos rapidito del partido de esta noche como te dije al principio hace falta en la cancha ahí lo estamos escuchando estamos viendo el juego nada aquí con mi hermano estoy loco yo quisiera estar ahí con ellos pero voy a estar animándolos haciendo mi trabajo en el baseline para que ganamos este juego gracias Javi que estés bien bueno vamos a regresar con los muchachos bueno y por eso y por mucho más esta es la liga más dura del Caribe Mojica está como si estuviese jugando Mojica le peleó al árbitro como si él le hubiesen dado el foul y como dice Gato y como dijo Benito porque aquí se ronca increíble y Mojica se llama algo muy importante me parece no está jugando hoy porque tiene una molestia en las rodillas no es nada grave pero es reconociendo ya que es un veterano Bayamón tiene marca de 5 y 1 tal vez no hay la necesidad de arriesgarlo ya a la figura de Javier Mojica pardón ataca no papá no tienes que pedir permiso al ataque Bayamón quítate del medio el chamaco el donqueo de Benito Santiago Sancurse de manera inmediata y de tiempo se cierre a la brecha por ahí vienen los vaqueros comenta Gato Gómez eso es lo que le trae la buena defensa y esa es la constante de los vaqueros de Bayamón una buena defensa te hace entonces al otro lado canasto sumamente fácil ahí vimos cuatro puntos consecutivos de esta manera arranca este tercer parcial y ahí vemos a Benito Santiago de canasto a canasto y finisher con ese donqueo se pegan a cuatro puntos reacción inmediata de parte del equipo vaquero Juancho y lo vimos acción defensiva por parte de Javi González hace el frente eso le resta tiempo al equipo de Santurce de poder terminar en el aro y eso le da la oportunidad al equipo de Bayamón de terminar en transición donde nuevamente vuelven a capitalizar lo vimos anteriormente tenían diez puntos de turnovers de Santurce le suman dos ahora después de ese canasto en transición Gato ahora viene el equipo de Santurce ¿qué ajuste debe de hacer para mantener la raya del equipo de los vaqueros? bueno no dejarse llevar por las emociones y seguir el juego pausado el juego la estructura de mitad de cancha que fue lo que le dio resultado buscando tiros de porcientos y sacándole beneficios también a Pardo debajo del canasto que ha sido puro veneno durante la primera mitad y me parece que esto es un tiempo de parte de Pibi que está respetando mucho del equipo de Bayamón apenas 60 segundos de este tercer periodo y ya consume su primer tiempo así es pero él sabe la importancia de que este equipo de Bayamón empezando el tercer quarter ya la fanática se está metiendo están viendo lo que está haciendo Wiley están haciendo la ejecución en el lado defensivo tú no puedes permitir que este equipo se crezca y te hagan un avance de 9 o 10 o 12 puntos para mí es un tiempo sumamente inteligente por parte de Pibi definitivo estoy totalmente de acuerdo Bayamón es un equipo bien peligroso tú no puedes pestañear con el equipo de los vaqueros porque un abrir y cerrar de ojos se pega en el desafío son potentes tanto defensiva como ofensivamente hablando y te cambian el juego en segundos Pibi quiere mantener dormidito el látigo si tú quieres ganarle a Bayamón en Bayamón tienes que tener un juego casi perfecto al ataque viene el equipo de Santurce con tu Holloway que con paciencia inteligencia calma invade la ofensiva defendido por el jogo en Villegas la tienes tú está buscando a Plomer lo consigue a larga distancia no pudo rebote ahí se estaban jalando las camisetas no hubo nada al ataque viene Bayamón Javi Benito Benito ataca saca con Javi tenía espacio no quiso tirar Benito no es tímido Benito ataca no papá tienes que pedir permiso le dijo pardon al ataque Santurce Plomer a larga distancia no pudo rebote de Matías muy fácil y si el canasto de Matías la vieja escuela una fiesta adiós nos vemos compaña y la anotó se percató que tenía ahí a Wilson detrás y obviamente le hace un fake y se lo comió completo al ataque Bayamón la tiene Jowen Villegas sigue Jowen se levanta a media distancia no pudo rebote para Matías al ataque Santurce con tu Holloway la finta oiga con Gitian Plomer a larga distancia no pudo rebote para Bayamón y ambos equipos ahora confrontando problemas para poder anotar Javi de costa a costa recibe la falta personal había dejado atrás a Plomer Plomer no le quedó de otra que dar la falta nuevamente el equipo de Santurce va a tener que hacer los ajustes porque en la primera mitad tuvieron problemas en transición en el lado defensivo y nuevamente el equipo de Bayamón está capitalizando en transición vimos ahí Javi González como se le fue a todo el mundo vimos ahí a Plomer como dice Zabat tenía que darle el falta si si no era un crato sumamente fácil y se iba a prender el rancho al saque Javi González y hay un aviso a Nathan Peavy un warning a Nathan Peavy al ataque Bayamón Brandon Davis Javi González Benito ataca por la línea de fondo no pudo Benito rebote para Matías al ataque la escuadra Santursina quiere llevarlo a la escuelita Davis lo va llevando poquito a poco y lo llevó muy fácil y si el canasto de Matías le dice chiquitito chiquitito eso lo hacía y mucho en el 3 para 3 y al ataque Bayamón Benito Brandon Davis el pase con Wiley la pinta muy fácil y si el canasto de Jacob Wiley 2 Holloway con el balón ya invade la ofensiva esperando la cortina de Pardo juega con Plomer defendido por Javi González cortina de Pardo el pase robo de balón de Benito a correr los vaqueros el puente aéreo quito pende en medio el chamaco salvaje el donqueo de Jacob Wiley pone a gozar a la fanaticada vaquera se reduce la ventaja Plomer a larga distancia no pudo rebote Mara Brandon Davis al ataque Bayamón Wiley le va a poner el calma y en el momento en el equipo vaquero Juancho tuvimos el canasto nuevamente de Wiley donde en transición nuevamente Javi ataca no pudo rebote estaba pisando la línea prohibida Pardo y Pardo le dice al oficial access call Wiley me estaba empujando ahí el robo de balón de Benito ahí venía el puente el puente aéreo se la jugada de la noche hasta el momento y pone a gozar a la fanaticada vaquera y es que esos donqueos tanto Wiley como Romero son espectaculares hay una falta personal pitada el balón no había sido puesto en juego y el fanático de Bayamón yo creo que va a estar de acuerdo con esto siempre los donqueos de Romero o Wiley vienen en los momentos indicados cuando el equipo lo necesita cuando la fanaticada la está buscando y ellos lo saben ellos lo huelen Benito a larga distancia no pudo rebote para Plomer al ataque viene Santurce Matías Matías ataca no pudo pero recibe la falta personal y Matías hizo lo que tenía que hacer él tiene que atacar a su oponente llamar Wilson brincar vamos a donquear y que pase lo que tenga que pasar sí y la falta se la piden a Jamal Wilson así que va dos intentos Ángel Matías ahí podemos disfrutar de la repetición el ataque del monstruo Matías se prepara dos intentos Matías añade el primero la tirada libre Arvis we have the mix se presta su segundo intento Ángel Matías no pudo rebote para Wilson al ataque viene vayamos Brandon Davis Jacob Wiley llama al Wilson buscando a Benito llamarle dice Benito por ahí no papá Wiley el individual a media distancia no pudo rebote para Guitiam al ataque Santurce con Ángel Matías defendido por Benito está muriendo caliente el partido Matías a larga distancia no pudo rebote para Guitiam tendrá otra del equipo de Santurce Guitiam a larga distancia tampoco rebote para Wilson y Santurce desaprovechando las oportunidades Wilson a larga distancia apunta juega gol triple de Jamal Wilson esto es la diferencia cuando el equipo vayamos a jugar un poco más organizado en el lado ofensivo nos están tomando malos tiros eso es lo que lleva un tiro cómodo una asistencia fácil Parion atacó y recibió la falta personal no lo puede creer el equipo vaquero no lo puede creer ningún fanático vaquero así que va al área libre nosotros vamos una pausa regresamos con más la liga más dura el caribe el BCN que no se olvide la liga más dura el caribe el BCN que no se olvide se olvide la liga más dura el BCN se apodera y punto dos te hace testigo de la gran batalla entre piratas de quebradillas versus capitanes de adhesivo en el baloncesto superior nacional mañana a las ocho por punto dos los balnearios recibirán la visita de miles de personas este fin de semana como estarán las condiciones del mar habrá algún plan de limpieza hasta aquí llegan el servicio nacional de meteorología y organizaciones que protegen estas playas para la primera pregunta a las cinco y media por telemón oye la suerte te está buscando déjate alcanzar busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas 100% libre de impuestos yo soy lotería y tú San Patricio Méfix fue fundado por la necesidad en Puerto Rico de una facilidad ambulatoria moderna y acogedora que brindara servicios de radiología diagnóstica y medicina nuclear de avanzada bajo un mismo techo con un personal con vocación de servicio para la población de nuestra bella isla Islas Aledañas y Estados Unidos esta facilidad tenía que reunir y atraer a destacados doctores expertos en interpretación de imágenes médicas y así ha sido fue un sueño hecho realidad te piden a pepe la pepe la pepiza perfectamente preparada con peperoni pepimientos y pepedazos de cebolla una peperoni peposa todo esto en una masa fina con cuerpo la pepe Marcos Pizza los pizza lovers saben en móvil ya estamos listos para servirte en todo Puerto Rico ofreciéndote mejor millaje y mejor desempeño ahora puedes llegar mejor y más lejos elige mejor elige móvil vamos al ganos vamos al ganos sabes algo cada vez que vengo al centro de inspección a renovar estoy bien segura de una cosa seguros múltiples es seguros múltiples ponle tu marca en el formulario acuérdate saca tu historia con sacato que hay 50 mil dólares en premios y participar es facilito graba tu historia y video y envíalo al inbox de sacato en facebook instagram o por whatsapp y ya estás participando ciertas restricciones aplican saca tu historia con sacato porque las noticias no paran y nosotros tampoco tele noticias amigos y amigas estamos de vuelta y el juego se ha puesto super caliente a dos tiradas libre Derek Pardo añade el primero el punto 56 de Santurce con chila fanaticada vaquera poco a poco metiéndose en juego yo creo que eso es lo que necesitan Pibi y el equipo de Santurce quiere evitar yo creo que han tenido los canastos verdad Gato los tiros abiertos de la línea de tres puntos no han entrado como entraron en la primera mitad yo creo que por eso es que el juego está en estos momentos por cuatro puntos y aparte de eso entonces los puntos en el perímetro por parte de los vaqueros de Bayamón no han estado ahí pero no te vayas tan lejos Holloway solamente cuatro puntos la fe de Don Quero de Yamal Wilson con la izquierda quítate del medio chamaco continúa Gato Holloway solamente tiene cuatro puntos y ploma en tres y por eso el juego está tan parejo con la izquierda y ahí Guitian y Davis se estaban dando y no era consejo la tiene tú Holloway defendió por Brandon y lo quiere poner la baila le restan cinco la va a hacer tú tú ataca no pudo tú rebote para Ismael Romero a correr el cubanazo de costa a costa pase con Benito mantiene la posesión Yamal Javi ante Matías a larga distancia a punta fue gol triple de Javi González Javi como que se complicó un poquito en ese tiro tenía el tiro abierto esperó que el defensor viniera un jackcito tengo el tiro y Bayamón se va al frente trató de rematar Derek Pardo y vale el canasto hay gol técnico porque Romero parece que tocó el aro así que Santruza recupera el comando ahí nuevamente la media finta a larga distancia castigando el Javi González al otro lado atacó Plomer no pudo y ahí llegó la infracción de Ismael Romero al ataque viene el equipo de Bayamón la tiene Javi González defendido por Plomer el pase con Romero muy fácil y si el canasto de Ismael Romero y eso es lo que le trae el dinamismo del juego y la paciencia de los vaqueros de Bayamón comandado por Javi González la especialidad de la casa y Bayamón se va al frente Plomer a larga distancia la falta fue antes así que va a sacar en el lateral el equipo de Santurce Bayamón al frente Gato ahí podemos disfrutar de la repetición excelente de la visión de cancha de Javi González eso es lo que trae la paciencia de Javi González al saque Caratini juega con Two Holloway defendido por Brandon Davis Cortina de Pardo Palermo a larga distancia no pudo rebote para Benito la tiene Romero a correr Romero Javi González a ponerle calma Javi con quien Balón salió no la pudo retener Wilson la posesión le pertenece al equipo de Santurce y hay cambio viene el moncho Clemente está recibiendo un merecido descanso Derek Pardo seguimos seguimos David Dwayne Dwayne se tiene que apresurar le restan 7 tú es la individual contra todo el mundo saca un Caratini a larga distancia no pudo rebote para Wilson al ataque y vayamos Romero ante el moncho lo quiere llevar a la escuelita recibe la falta personal para interesante el moncho ante el cubanazo y el cubanazo está en el suelo y se está tocando su rodilla y se hielga la falta personal ante el número 21 Ramón Clemente Juancho ahí vemos rodilla con rodilla después le dan el piso también las rodillas así que el cubanazo ya se pone de pie como todo un guerrero Ismael Romero ahora mismo la intensidad con la que está jugando Bayamón no está siendo la misma intensidad que el Santurce necesita para contrarrestar lo vimos que en la primera mitad cuando entró Cliff Durán entró Palermo empezaron a caer los triples y el equipo se vio con una intensidad totalmente distinta ahora mismo no estamos viendo eso por parte de Santurce y si permiten que Bayamón siga jugando con esta misma intensidad en el rancho se le va a hacer bien difícil el equipo de Santurce y todo el crédito a la defensa de los vaqueros de Bayamón que permiten eso mismo no le permiten esas libertades en cuanto al manejo del balón y por eso se están conformando con el área de tres puntos donde se han mostrado inefectivos en este tercer parcial se presta su segundo intento Ismael Romero no pudo rebote para Palermo al ataque viene Santurce con Cliff Durán juega con Palermo defendido por Wilson 2 Holloway ante Davis tuvo al suelo y recibe la falta personal Holloway sabía que venía el contacto tal vez le inyecte un poquitito de teatro suficiente para evitar la falta personal y algo que mencionó Gato ahorita solo tiene cuatro puntos en estos momentos son los que Santurce necesita a tu Holloway que saque esa veteranía que consiga canastos fáciles o que le consiga canastos fáciles a sus compañeros la tienes tú la va a hacer tú tú se complica Cliff a larga distancia no pudo Monchito sí papá lo vio Rey Mundo y todo el mundo lo pitó Buela Rosa y en Culebra empujó a Benito y Benito inteligente le inyecta el teatro suficiente para que Moncho Clemente propine su cuarta falta personal y esto provoca que Pivi haga cambios inmediatos tiene que hacerlo yo creo que ahora hay que defender un poquito más inteligente por parte de Santurce no puede regalarle tiros libres al equipo de Bayamón un equipo que está ahora mismo en su mejor momento al ataque viene el equipo de Bayamón Davis con calma con paciencia invade la ofensiva juega con Javi González Javi ante Garatini Javi ataca bonito bonito el canasto de Javi González y hace un año ese era un canasto de práctica Bayamón se va al frente por cuatro al ataque Santurce Víctor Garatini ante Benito juega con Cliff Durant Cliff ataca muy fácil y si el canasto de Cliff Durant prácticamente hizo lo mismo que hizo Javi González en el otro lado corriendo llamando la jugada todo el mundo se enfoca mirando hacia un lado y él aprovecha y ataca por el lado contrario al ataque Bayamón Benito a larga distancia no pudo rebote de Romero recibe la falta persona y es que está imposible Romero debajo del palo un rebote ofensivo impresionante entre medio de todo el mundo lo vimos Gato en la primera mitad no estaba reboteando bien tanto defensivo como ofensivamente y ahora el equipo de Bayamón ha hecho lo ajuste en esta segunda mitad y se han visto mejor en los rebotes y hay cambio está saliendo Benito Santiago está entrando acá hecha Joven Villega también está entrando acá hecha Nathaniel Butler está saliendo Javi González curiosamente la rotación de Santurce ha sido mayor pero son los que más cansados se ven en este tercer parcial a dos intentos el cubanazo Romero haciendo su habitual ritual previo al lance no pudo no pudo Romero y esas tiradas libres erradas a la larga pudiesen marcar la diferencia entre ganar o perder se prepara Romero va en busca del 64 tampoco rebote para Palermo al ataque viene el equipo de Santurce tú Holloway viendo calma paciencia al ataque Santurcino diferencia de 4 segundos y un poco más entre el reloj de tiro y el reloj de juego la va a hacer tú Palermo la va pisando la línea prohibida la línea del outside el balón le pertenece a Bayamón así que Bayamón va a tener la última hasta el momento 21 a 11 está ganando el parcial el equipo de Bayamón y fue bastante clara al ataque el vaquero 3 segundos para cerrar la base el Brandon Brandon ataca no pudo pero recibe la falta personal así que con la oportunidad Brandon Davis de darle ventaja de 4 puntos al equipo vaquero irá a 2 tiradas libres los cambios de velocidad ahí lo sacó de balance a Karatini le sacó ahí al final esa falta personal y es bueno para cerrar con 2 tiradas libres y 4 puntos arriba así que se prepara Brandon añade el primero el punto 64 de Bayamón que a pesar de no contar con Ángel Rodríguez ni con Javier Mojica están defendiendo con éxito el rancho en busca del 65 Brandon no llegó finaliza el tercer periodo luego de 30 minutos disputados aquí en el rancho vaquero los vaqueros están al frente 64 a 61 al frente Bayamón Santurce tendrá la oportunidad de darle vuelta en el cuarto periodo nosotros vamos a pasar con la compañera Cristina y Nelson Colón Nelson más organizado vinieron más organizado en la ofensiva el plan para ese último parcial buenas noches a todos saludos yo creo que este tercer quarter pudimos establecer nuestro juego solamente 10 puntos anotaron Santurce en este quarter con 50 que anotaron en 20 minutos defensivamente entramos a ritmo ofensivamente nos estamos encontrando estamos tratando de no forzar tiro mover la bola y que el juego fluya en torno a eso seguir moviendo la bola y forzarlo a ellos jugar defensa gracias Nelson mucho éxito continuamos con más del BSN la liga más dura del campo la fiebre del BSN se apodera y punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre piratas de quebradillas versus capitanes de Arecibo en el baloncesto superior nacional mañana a las 8 por punto 2 este año las emociones se vivirán por partida doble en exclusiva juegos centroamericanos y panamericanos por Telemundo llevas ese sueño contigo le haces una casita en tu corazón fíjase la meta te fajas y luchas por alcanzarlo estamos ahí siempre como un equipo con todos y fanáticos sabemos que puedes hacerlo y nos encanta verte lograrlo Camuy Cooperativa está contigo Te amas a tu isla desde que canta el gano hasta que canta el coquín eres como yo y como filler que sabe a lo de aquí Saca tu historia con Sacato que hay 50 mil dólares en premios y participar es facilito graba tu historia y video y envíalo al inbox de Sacato en Facebook, Instagram o por Whatsapp y ya estás participando ciertas restricciones aplican Saca tu historia con Sacato se pegaron en Mayagüez en San Juan ya son muchos los que se han pegado con Loto Cash y muchos billones repartidos más sorteos y el premio en un solo pago puede ser tú el próximo millonario Arby's con el mejor servicio con el mejor servicio y precio en el mercado aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six y renta car vive la emoción Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado fresco todos los días con amor y sazón como se supone Taco Maker fresco de verdad Móvil ya está en todo Puerto Rico y estamos listos para servirte con nuestra gasolina Móvil Synergy Extra 87 Octanos y la Premium Móvil Synergy Supreme Plus 93 Octanos elige mejor elige Móvil bueno señores se levantó el rancho para empezar este cuarto parcial se van arriba y aquí estoy con esta dama que me dice que es fanática de los vaqueros de Bayamón hace un montón de años tu nombre Mirna Guerra su jugador favorito no está jugando hoy Javier Mojica está por allí pero no está jugando hoy que te ha parecido hasta el momento del partido excelente los vaqueros estaban al principio está atrás pero sacamos la cara y adelante estamos muy bien que siga disfrutando del juego gracias bueno continuamos con los compañeros adelante muchachos y esa es la emoción Juancho la emoción del BCN los fanáticos vaqueros una de las mejores fanaticadas sin duda Romero el Puente Aedrio pasado sin embargo capitaliza hay ya de dos a la causa de los vaqueros y nosotros también como Romero sumamente versátil viendo el banco nosotros tenemos una personalidad versátil aquí en Gato lo tenemos por todos lados por el tren lo tenemos todo terreno al ataque viene el equipo de Santurce y en el cuarto periodo Carolina está dominando a Fajardo 73-70 Fajardo no pudo rebose para Yamil Wilson se apoya en Brandon Davis Jowen Villegas buscando a Wilson lo consigue ante Palermo se tiene que apresurar le restan cinco la base de Romero en la individual Romero ataca Bonito Bonito el canasto de Ismael Romero con mucha gallardía a lo bravo Romero añade dos y recibe la falta personal Pibi tiene que ser bien inteligente en el próximo movimiento que vaya a ser ya estamos viendo el público ya estamos viendo Ismael ya hemos visto Jacob Wiley no puede permitir que ahora este avance se convierta en una ventaja más amplia para el equipo de Bayamón se prepara Romero no pudo Romero otra tirada libre más cerrada del cubanazo al ataque Santurce con Cliff Durant Cortina de Palermo Palermo ataca se complica perra y no jugada cantada y Joven como todo un veterano la reconoce así que Palermo trató de atacar por su lado izquierdo salió de oro porque parecía que perdía el esférico Juancho tú bien claro lo dijiste Joven Villegas como todo un veterano sacrificando sus faltas personales para dejarle saber a todo el mundo no me castigan a Benito mira ahorita hablamos que Juancho se incorpora que decíamos que Juancho que Gato se incorpora que es un todoterreno literalmente las entrevistas comentando quítate del medio chamaco el donqueo de Pardón se achica la ventaja David Ateca añade dos a la causa de Bayamón respuesta inmediata pues Juancho te hablaba de Gato que entrevista comenta y juega también un todoterreno vamos a decir con cuatro por cuatro mira tenía que conectar con el público tú sabes que una vez se mete el fanático el factor sexto hombre el rancho se prende y tenía que estar en contacto con los fanáticos que son los que le dan el ánimo a los jugadores el rancho está encendido la tiene Wilson quiere llevar la escuelita a Matías lo va llevando no lo pudo llevar estaba cerquitita rebote ahora sí ahora sí el canasto de Jamal Wilson ha sido un pirazón en esta segunda mitad una vez aprieta en defensa los vaqueros de Bayamón es un equipo bien pero que bien difícil de detener y Máximo cuando están en su casa defienden muy bien el rancho de hecho el equipo de los canquereros de Santurce en esa guerra del norte no ganan aquí en el rancho hace muchísimo pero muchísimo tiempo Holloway ataca le dijo no papá Jamal Wilson sin necesidad de saltar le dio el tapón Wilson Romero de costa a costa Romero ataca no pudo rebote para Jowen Jowen ataca tampoco Romero hay una jugada cantada hay una falta personal y si Santurce no hace la gestión del Bosa Romero va a seguir capturando los rebotes ofensivos lo hablamos antes de empezar el partido son dos equipos que han tenido problemas en el área de los rebotes en la primera mitad vimos que Bayamón se le estaba haciendo difícil y ahora estamos viendo en la segunda mitad que al equipo de Santurce se le está haciendo difícil en los rebotes defensivos si eso es ajuste sobre el ajuste una vez se acaba esa primera mitad obviamente Nelson Colón se lleva a su núcleo para el camerino le reparte instrucciones entonces empiezan a mencionar las cosas que están fallando vemos entonces cuando empieza esta segunda mitad unos vaqueros de Bayamón con mucha intensidad y empleándose de lleno en los rebotes Davis a larga distancia apunta a fuego gol triple de Brandon Davis Juancho y la profundidad ofensiva de Bayamón impresionante a pesar de no contar con Mojica y no contar con Ángel Rodríguez hay cuatro vaqueros en doble cifra Davis 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 que hizo Brandon Davis sale de oro porque le dieron la falta personal yo creo que él se perdió se emocionó un poquito parece que quería pasarle el balón a Romero porque terminaron con un donqueo y por poco le cuesta al equipo de Bayamón tenemos que Nico Wiley 19 puntos Jamal Wilson 15 puntos Isma de Romero 13 puntos y señores y aquí aquí se acaba de ir la luz la que nunca es bienvenida se fue la luz en el rancho se apagó el rancho vaquero pero se apagó bueno aquí se fue la luz aquí todo el mundo sacó los celulares como si estuviésemos en un concierto así de prendido está el rancho y el rancho como quieran los fanáticos vaqueros presentes se fue la luz se fue la luz en el rancho ya regresó respondiendo el municipio de Bayamón regresó la luz acá en el rancho vaquero y la acción va a continuar esto es lo que trae el BCN por eso Javier Iguancho esta es la liga más dura en el Caribe aquí pasan unas cosas increíbles la gente lo mejor de todo es que se lo disfruta sigue 75 a 67 se fue el momento cuando la luz se fue el momento cuando se fue la luz el momento cuando Luma hizo de las suyas pero aquí se respondió de manera inmediata 75 a 67 al frente el equipo vaquero hay un tiempo pedido los lembró que se quedó la luz es y la luz es es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, ahora sí, amigos y amigas, ahora sí. Y por eso no se puede confiar en la reina estable. Usted tiene que confiar en Wilmar Holmes. Sencillito. Eso es así. La pregunta que yo me hago, en esos par de segundos que se fue la luz, ¿cuántos se aprovecharon? Hicieron de la suya. Esa es la pregunta. 76, Bayamón. 67, Santurce. Por eso es que esta liga es especial. Aquí pasa de todo, pero lo mejor es que la gente se lo goza. Oye, no pasaron prácticamente ni dos segundos. La gente prendió sus celulares. Parecía que estábamos en un concierto. Sí, definitivo. Ha tomado ventaja de 10 el equipo de Bayamón. Y Tian, a larga distancia, no pudo rebote. Controla Villegas. Wilson, ya invadió la ofensiva. El puente aéreo. El ataque de Romero. Añale dos más. A la causa le va a llamar. Esto prácticamente va a ser un knockout en la segunda mitad. Ha sido todo Bayamón. Juancho, y yo te voy a ser sincero. Si Santurce no le gana este partido a Bayamón, va a ser cuesta arriba de que Santurce pueda ganar esta temporada de Rencho Vaquero. No tiene Rodríguez, no tiene a Mojica el equipo vaquero. Durán ataca, no pudo. Fue al suelo de Eres Pardo. Es una asignación sumamente difícil, aunque no estén esos jugadores. Pero lo hemos visto hoy. Y hemos visto... ¡Quítate del medio, chamaco! Otro bloqueo más del jugador. Romero enciende a la fanaticada vaquera. El cuarto cuarto ha sido de Ismael Romero. Hablamos en la primera mitad de Cliff Durán. Segunda mitad, Ismael Romero. Y nuevamente, Gato, lo que hemos dicho en la transmisión una y otra vez. En transición, el equipo de Santurce se está viendo cada vez peor. Davies a larga distancia. No pudo rebote para José Guitián. Ventaja de 14. Complicado, no imposible para Santurce. Tu Holloway. Y ahí, básicamente, se la quitó de Esparto. Iba corriendo en dirección hacia Tu Holloway. Prácticamente, Tu Holloway. Su físico está aquí, pero su mente no. 81, Bayamón, 67, Santurce. ITV Time. Air, I'm going to build a shoe line around one guy. Michael Jordan. I found him. Who's that? Jesus? Can't afford him. My shoe is just a shoe until my son steps into it. Solo en cines. ¡Woo! Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? ¡Vamos al granos! ¡Vamos al granos! Con pH Multiusos limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es pH balanceada. pH Multiusos Bubble Gum y pH Uva. Versatilidad en una botella. Te piden a Pepe. La Pepe. La Pepe Pizza perfectamente preparada. Con peperón, pepimientos y pepetazos de cebolla. Una peperón y peposa. Todo esto en una masa fina con cuerpo. La Pepe. Marcos Pizza. Los Pizza Lovers saben. Alquilar un carro nunca ha sido tan fácil y sencillo. Aquí encuentras el carro perfecto para disfrutar con tus amistades. Llama ahora a YouSafe Car and Drug Rental. 787-253-4008. Primera pregunta. Lunes a viernes a las 5 y media por Telemundo. Si tus sábados son de Chinchorreal y tus domingos de playita y turistear, eres como yo y como Filler que sabe a lo de aquí. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. La alternativa de todo un pueblo. Estás disfrutando de Punto 2. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pizza, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Q, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmart, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Filler, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chilis, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, Yousafe, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí. Amigos y amigos, estamos de vuelta. Guancho y el equipo de Santurza han estado divorciados desde el área de los tres puntos. Un fatídico 11 a 0. Wow. Romero ataca, no pudo, rebote para Pardo. Al ataque de Santurza con Cliff Durán. Cliff va a atacar, Cliff va a atacar, no pudo, rebote de Pardo. ¿Qué hizo Derek Pardo? ¿Qué hizo Derek Pardo? No pudo controlar el esférico, el valor le pertenece a Bayamón. El cubanazo tiene 8 puntos en el cuarto cuarto, 11 puntos en la segunda mitad. Ha estado imposible. El total 17. Wow. Y este parcial está 17 a 4, favoreciendo a los vaqueros. Está dando KO, Bayamón a Santurza en este cuarto periodo. Y ahí recibe la falta personal Brandon Davis. Y por ahí viene la jugada Wilmer Home de la noche. No fue la de la Reina Estado. Esta es la Reina de la Buena. Energía de la Buena. Ahí el puente aéreo, el quítate del medio de Jacob Wiley. Todo comenzó con un robo de Benito. Y luego la sembrada de Jacob Wiley. Usted no confía en los rookies. Váyase con los pros, con Wilmer Home. Energía de la Buena. El equipo de Bayamón tiene 19 puntos en el cuarto cuarto. El equipo de Santurza en la segunda mitad tiene 17 puntos. Plomer ataca, recibe la falta personal. Así que va a cobrar Alfonso Plomer. Santurza necesita una reacción inmediata, Juancho. Yo creo que es muy tarde para esa reacción. ¿Tú crees que es tarde? Sí, ya es tarde. Es tarde de Gato. Tardísimo. Bueno, imagínate, quedan cuatro minutos de este cuarto parcial. Apenas llevan cuatro puntos. No se ven en ritmo. Se enamoraron completamente la segunda mitad del tiro de tres puntos. No se ve fluida la ofensiva. Es bien complicado hasta a estas alturas poder remontar esta energía de los vaqueros de Bayamón. Añade el primero Alfonso Plomer. El punto 68 de Santurza. Se prepara Plomer. Añade el 69. Al ataque viene el vaquero con Brandon Davis. Defendido por Alfonso Plomer. Juega con Javi González. Ante Cliff Durant. Plomer estaba solito. Envía el balón fuera del rectángulo de juego de Eric Pardón. Tal vez Pardón tenía la oportunidad de capturar esa bola. Yo creo que está siendo un poquito fuerte con Pardón aquí. 83-69 al frente Bayamón en el otro partido. Y el resultado. Carolina derrotó 78-75 a Fajardo. Se desquitó Víctor Rop. Se le dio a Carolina. Wilson suelta de dos. No pudo. Rebote para Pardón. Al ataque Santurza. Matías. La finta. Matías ataca. Añade dos. A la causa de Santurza. Bayamón tiene que jugar un poquito más controlado. Ahora más tranquilo. Usar el reloj a su favor. Y conseguir buenos canastos. Al ataque viene Bayamón con Brandon Davis. Romero. Pase con Davis. Ante Plomer. Suelta. Davis no pudo. Rebote. Controla el equipo de Santurza. Matías va a atacar. Matías ataca. Añade dos. A la causa de Santurza. Y esto provoca que Nelson Colón pida tiempo. El cangrejo no se quita. Gato. No se quita. Y esa es la especificidad de la casa. Ángel Matías en ese juego en transición. Eso es lo que le gusta a él. Es bien efectivo. Porque sabe utilizar su cuerpo. Y como tiene buen físico. Pues puede chocar con el contrincante y terminar. Bueno. No solo eso. Como mencionó Gato anteriormente. No le está yendo bien de la línea de tres puntos. El equipo de Bayamón los estaba obligando a tomar tiros de tres. Pero cuando no estás capitalizando en el lado ofensivo. Cuando eres Bayamón le regalas puntos en transición a un equipo que lo está buscando. Y mañana viene un juego histórico. Un juego grande. La guerra del norte. Su primer capítulo de esta temporada 2023. El regreso de Pachi Cruz a la tierra de los capitanes. Ahora en uniforme del equipo de los piratas como director técnico de la escuadra de Quebradilla. Eso promete. Se lo un subo el partido. Y usted por nada del mundo se lo puede perder. Va a ser transmitido por aquí. Por punto dos. ¿Cómo tú crees que Arecibo reciba a Pachi? Ok. Yo te voy a decir cómo yo lo hubiese recibido. ¿Cómo tú lo recibes? Es que Pachi le ha dado mucha gloria al equipo de... Tú lo recibes como él se merece. Claro. Como él se merece. Uno de los grandes. Jugador. Dirigente. Tú lo recibes. Yo no quiero hacer Pachi Cruz mañana. ¿Verdad? O sea, yo por nada del mundo quisiera hacer Pachi Cruz mañana. Porque es que es un choque de emociones. Tú regresas al Arecibo. Dirigiendo al equipo que es Archie. Rival histórico. Pachi está súper emocionado. Yo estoy seguro que está súper emocionado. Pero mira esto. Un choque de emociones. Pachi Cruz Arecibeño dirigiendo a Quebradilla. Tony Ruiz Quebradillano dirigiendo a Arecibo. Eso es algo... Eso es el balocente. Por eso y por muchas cosas más, esta es la liga amatura de todo el Caribe. Qué pique. Qué pique. Ese partido promete, Juancho. Yo nunca pensé decir Pachi Cruz y Quebradilla en la misma oración. Jamás. Jamás. Nadie lo vio venir. Y es que tú sabes que es lo más que a mí me impacta, Juancho. Que el BCN en los últimos años, sabemos por los cambios de jugador y demás, es difícil. En ocasiones uno identifica a un jugador con cierta franquicia. Y de los últimos 20 años, cuando uno piensa en Arecibo, tiene que empezar obligatoriamente en Pachi Cruz. Castiga a larga distancia, Jamil Wilson. Y totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Y por eso yo creo que mañana van a ver su abucheo y todo, pero yo creo que más bien va a ser un recibimiento grande. Porque si alguien que se lo merece es él. O sea, yo jamás en la vida me hubiese imaginado a Yadiel Molina en uniforme de los cachorros de Chicago. Voy a ponerte un ejemplo. Al ataque viene el equipo de Bayamón. O a Jorge Posada en el de los Boston Rex. Ah, jamás. Javi González. A media distancia, no papá, no le dijo. Cliff Durán, hay una falta personal. 1'47", complicadito para el equipo de Santurce. Siente, tú mencionas a Posada, Kevin Jukwins, se hizo el cambio. Jordi Daymond también lo hizo. Sí. Pero ¿cómo le fue? No le fue bien. Bueno, a Daymond le fue bastante bien. No comparado con... Creo que Daymond ganó Serie Mundial 2009. Creo, no estoy en todo seguro. Mario Rodríguez. 86 a 73. Ahí la falta de Plomer sobre la figura de Alfonso Plomer. La propia y no, Javier González. No puede capitalizar Plomer. No le sale nada a Santurce. Nada, nada. Que jugó muy bien la primera mitad. Sin embargo, Bayamón apretó en la segunda mitad. Y Plomer, que estaba promiando 16 puntos por juego. En la noche de hoy solo lleva 8. Y de esos 8, 4 son en este parcial. Y True Holloway, prácticamente después de anotar 4 puntos en el primer parcial, está en coca en el resto del juego. Esa combinación, tirando de 12-0 en el área de 3 puntos, eso es mortal. Así que tú no puedes ganar nada más. Plomer se complica. Se le acabó el reloj de tiro. Se le acabó el reloj de tiro. Tenía el banco de Santurce al lado. 24 segundos con su miedo. Una acción defensiva espectacular de Joe Benvillega. Así que tú mantienes a tu jugador cuando estás defendiendo uno contra uno. No, tú juegas para las fortalezas del jugador ofensivo. Él quería hacer el step back. No le permitió hacer el step back. Quería atacar por el lado izquierdo con su mano fuerte. Tampoco le permitió. Javi González. Javi ataca. No pudo, pero sale de oro porque recibe la falta personal. Así que girados intentos. Javi González. Prácticamente poniendo en caja de seguridad el triunfo para el equipo vaquero. Va a ser bien, pero que bien complicado para Santurce. Restando a 1.14. Tendrán que tener un despertar desde el área de los tres puntos. Y Javi, que esta temporada tirando bien hacia su lado derecho la tirada libre. Cada jugador tiene su propia ubicación desde el área libre. La de Javi, literalmente, casi en la esquina. Y Javi González en estos momentos está más 25. Cuando está en cancha, el equipo está más 25. Ustedes vieron en el primer quarter el problema que hubo por los fouls. Dependerson rápido en el segundo quarter tuvo que ponerlo en la alineación porque el equipo no se estaba viendo bien ofensivamente. Y no es un jugador que te va a meter 15 o 20 puntos. Pero es un jugador que corre la ofensiva, mantiene la calma. Y como dije, más 25 en cancha hoy. La tiene Javi. Recibe la falta personal. Se la van a pitar a Cliff Durán. Es que Juancho, Javi González, jugador bien inteligente. Él sabe cuándo debe tirar, cuándo no, cuándo atacar. Lee muy bien lo que está pasando defensivamente con el equipo contrario. Si le salen dos y llama la atención de dos y hasta tres jugadores. Él sabe dónde están colocados sus compañeros y les facilita la bola. Prácticamente se las entrega para carácter sumamente cómodos, carácter de por ciento. Y eso es lo que hace grande a Javi González y a los vaqueros de Bayamón. Y añade el punto 89. Y otra vez el equipo de Bayamón. Una joya defensiva. 76 puntos apenas han permitido el equipo de Santurce. Antes de empezar el partido, mencioné que nadie, después de San Germán, nadie le ha notado más de 83 puntos al equipo de Bayamón. Y hoy no va a pasar tampoco. La tiene Plummer. Saca con Cliff a larga distancia. No pudo rebote para Wilson. Y ese detalle, esa estadística es bien importante. Los puntos del banco porque Santurce está dando Key-O a Bayamón en la primera mitad. Lo hablábamos y le dieron vuelta en la segunda mitad. Wiley añade dos más fanáticos. Y esto va a ser victoria para el vaquero. La hará clip. Una segunda mitad espectacular por el equipo de Bayamón. Matías a media distancia. No pudo. Tapeo de Pardón. Ahora sí, añade dos Pardón. Y es importante porque son rivales inmediatos en la sección. Y el diferencial es importante. Wiley no la va a hacer un segundo. Wiley atacó pero ya se veía vencido en el otro tiro. Así que fanáticos, no más. No más. En el rancho vaquero Bayamón defiende con éxito es Rubén Rodríguez. Y derrota 92 a 78 al equipo de Santurce. Viniendo de atrás. El vaquero estaba abajo en la primera mitad. Poco a poco fue mejorando. Y con un Ismael Romero a su máxima expresión. Combinado con la energía de Jacob Wiley y el buen juego. Súper inteligente como el costumbre de Javi González. El equipo dirigido por Nelson Colón defiende con éxito el rancho vaquero. El MVP seguro múltiple Ismael Romero. La compañera Cristina estará dialogando con él. Adelante Cristina. Javier, Ismael Romero aportaste en grande en esa victoria. 19.7 rebotes. De esos 19.14 de ellos fueron esa segunda mitad. Háblame. No, realmente ese es el trabajo que hago aquí en Bayamón. No, tratar de salir en la segunda unidad a producir, a dar lo mejor de mí. Ayudar al equipo cuando está en baja, tratar de salir de ahí. Hoy se dieron las cosas bien. Un poco fallo en los tiros libres, pero seguir trabajando en eso. El equipo jugó a excelente defensa en la segunda mitad, ya que nos anotaron 50 puntos en la primera. Dejamos a Santurce en 11 puntos en el tercer cuadro. Esa fue la clave del juego. Háblame de eso mismo. La energía que le inyectas al equipo. No, eso es lo que me pide el equipo. Todo el tiempo tratando de hacerlo, tratando de jugar con la mayor energía posible para ayudarlo. Y sacar victoria. Ahora mismo ya estamos 6-1, que es lo que queremos. Seguir protegiendo la casa y posicionando donde queremos estar. Eso mismo. Esta sería entonces la sexta victoria al hilo para ustedes. No, la liga está muy competitiva. Equipo sólido también ganando. Nosotros tenemos que hacer lo que sabemos hacer. Llevamos años en el top de la liga. Y ahí vamos manteniendo, si Dios lo permite, jugando como lo estamos haciendo como equipo. Defendiendo para menos de 80 puntos, que es lo que queremos. Y de ahí en fuera vamos a seguir avanzando y mejorando. Ya mismo se incorpora Ángel, Thompson. Y el equipo se va a fortalecer más todavía. Cubanaso, la importancia de ese sexto hombre. Lo vimos cuando se metió en cancha. No, no, definitivamente. Gracias a Dios, al apoyo, al equipo que confía en mí. Que he logrado ganar el sexto hombre tres años. Estoy luchando por lo mismo. Y no luchando por el sexto hombre, sino ese es el trabajo que estoy haciendo. Venir del sexto hombre y cambiando el juego. Y en eso he tratado de especializarme. En cuanto a los fanáticos, que vimos que también estuvieron ahí bien presentes. No, no, no. Es increíble. Jugar en el rancho siempre es increíble. Este es el apenas tercer juego. Todavía estamos cayendo en ritmo. Le pedimos a los fanáticos que sean pacientes. Pudimos por lo menos sacar cuatro victorias en carretera. Ahora tenemos otro juego en casa. Esperamos sacar la victoria también y seguir disfrutando de nuestro rancho. Gracias, Ismael. Felicidades. Bueno, y usted tiene un compromiso mañana con Telemundo.2 porque no se puede perder la guerra del norte. Quebradillas visita Arecibo. Así que pendiente, Javier. Gracias, Cristina. Y tenemos el jugador MVP seguros múltiples del encuentro. Ismael Romero, Juancho Gato. Yo creo que el equipo de Bayamón envió un mensaje contundente, un mensaje claro. Es una victoria de carácter para el equipo de Bayamón por muchas razones. Primero derrotan al equipo de Santurce, que es uno de los principales rivales en esa sección. Y no cuentan con Mojica, no cuentan con Ángel Rodríguez, mandando un mensaje a los demás equipos. Bayamón es serio contundente del título, por algo son los campeones nacionales. Y allá de la Thompson, que también se emplea en los dos lados de la cancha. Sigue a nombre de todo el equipo de producción, Cristina, que estuvo en la entrevista. Gracias. 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 Gracias.